¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo Rafa Show. Yo soy Leps, como cada semana, y me acompaña el Julius, después de que no había venido, güey, porque estaba formado ahí afuera del Palacio de Gobierno, esperando su hueso, pero como perdió su candidata del PAN, pues no le dieron ni madres, y aquí anda bien agüitado el perro, güey. No, güey, yo voté por Movimiento Ciudadano, miren mi gorra ahí, cabrón. Eh, güey, por el maile es presidente. Raise from your grave. Pues así andaba, no, güey, no, güey, estaba en urgencias, ya ves que se le cayó el maile es ahí, los soldados, allá en Monterrey. Estaba en urgencias, güey, cabrón, güey. Nomás me dieron mi pinche virote pa'l susto y me mandaban a la chica, cabrón. No, ni tu chamba, tu chamba en el ayuntamiento, güey, ahí de Sacacopias, ¿no se armó? Me dijeron pues que siga, que siga ahí apoyando al partido y cruzando los dedos para otros seis años, cabrón. Me mandaban al chile con mi huesote. Ni paper, pero pues bueno, todo sea por México, güey. Este, ¿qué onda, Carlos? ¿Cómo andas? Chido, güey, pues así como ustedes también, pues chambeándole, haciendo un ratito para hablar de cosas ñoñas. Para hablar de la virginidad que nos... Exactamente, güey. Que tanto... Que tanto irradia por aquí. Que tanto nos representa, que nos corroe. Amigos, pues esta semana, pues no hay sports. Apenas empezó la Eurocopa, ahorita que estamos hablando de esto. 5-1, Alemania y Escocia. 5 pepinazos, 5 pepinazos. Luego viene la Copa América, pues que ya sabemos que va a ser el homenaje a Messi, güey. O sea, ya está. ¿Otro? Pues imagínate, güey. Homenajes hasta que se muera el perro. Ya ni va a estar jugando, iba a seguir ganando el Balón de Oro ese miserable, güey. Hasta yo, hasta yo sé que es mucho, güey. Si fuera por homenajes, ojalá le hicieran un homenaje al bicho en la Eurocopa, güey. Pero pues no todos tienen esas facilidades. Pues bueno, ya. Eso fue todo lo de deportes. De política, pues ya la chingada. Ya no vamos a hacer esa madre. Interprételo como sea. Ya vamos a hablar de lo que es este rollo de videojuegos. Y de cosas ñoñas. Y pues esta semana, dice el Shura que revivió el gaming. Dice el Shura que Phil Spencer ya se redimió. Entonces, vamos a platicar del Xbox Games Showcase. Que tuvo Vibras ahí de conferencia D3. Y pues nada más de eso. Porque de ahí en más, bueno, hubo el Ubisoft Forward. Pero pues ya sabíamos ahí Assassin's Creed y Outlaws, Star Wars. Y ya, cabrón. Nada de Nintendo Direct. Nada de otras conferencias. Creo yo que valga la pena. Pero pues el Xbox nos da para rato. Tú pido. Pues amigos, este es el Web of War Show. Que es aquí con nosotros. Julio, ¿qué anduviste viendo y jugando? Aparte de andarte soleando ahí en el crucero. Aparte de andar pidiendo mi hueso para mantener a mi familia, güey. Porque los tortibonos, pues no, no son suficientes. Este que estuve viendo. Pues vi varias cosas. Anduve viendo una serie en HBO. Que se llama Modern Love. Que son mini episodios. Amor moderno. Amores modernos. O amor en tiempos modernos. Y se me hizo chida. O sea, yo la vi de esas porque vi un corto de esas cuentas de Instagram. Que te ponen cortos de películas o de series. Y me llamó la atención. Y ya me di cuenta que está en Max. Y son dos temporadas. Cada episodio es una historia diferente. Y está basado en una columna de New York Times. A perro, Rolal Max. Todas las historias son en Nueva York. ¿Pero qué es el Rubensito? No, no. Se lo patrocina este güey. Rubensito patrocina el Páramos. Pero yo creo que ya esa beca ya se va a acabar. Mílez. Porque ya los corrieron de Páramos a los de la Premier. Y ya se va a acabar esa beca. Está bien. Yo ya ni lo veo. No veo los que sí pago. Los ves tú. Qué bueno. Se lo aprovechen. Y vi varios episodios. Y si el caso está perro. O sea, te digo, cada episodio es una historia diferente. Y pues salen actores como el Keith Harrington. Mejor conocido como Juanito Lobo. O el Bastardo del Invierno. Sale también Anne Hathaway. Que eso de mucho origen la conoce. Sale Deb Patel. Que el Eps y yo somos fans de Deb Patel. Sale el otro güey. Tobias Menzies. Que también sale en Game of Thrones. Sale la... ¿Quién es ese güey? El cabrón que lo iban a casar güey. Con una bien fea y no se quería casar güey. Que era de los... Que sale la... Que sale la serie de terror también. Era Snow. Es este... Edmund Tully. Edmund Tully, eh. Ese güey. Ese güey. Sale también Christine Mitoli güey. Con la que se queda el Ted güey. En la de Howard Marion Waters. Salen así muchos actores famosillos güey. Y son episodios, te digo, tan chidos, tan frescos. Y me gustó güey. Se la recomiendo. Amores modernos güey. Luego también vi... Empecé a ver la serie esta polémica en plan video. La de Paco Stalin. La de quien lo mató. Uf. La de... Que sale este güey. Gerardo Méndez. Y sale... El otro güey. El... Diego Boneta. ¿Qué tal güey? Está buena. Pues a mí se me hace que está buena cabrón. A mí se me hace. ¿Viste la de Vix? ¿Viste la de Vix? No, esa nunca la vi güey. Pero ese es más un documental ¿no? Pues Simón. Más un documental. Pero... Pues te iba a preguntar como de que... Pues sí. Pues se te hacía más chido. Pero pues esta... Esta es más bien como serie ¿no? O sea... Sí. Es como la de Luis Miguel así. Que... Que está representando todo. Sale Belinda también. Que es la morra esta. La modelo que metieron al bote güey. Y... El Gerardo Méndez pues que es el... El Mario Besares. Y... Y el otro güey que es medio desconocido. Pero... Si la hace bien del Paco Stalin. Me tiene la misma pinche risa diabólica que tenía ese güey de... Cuando salió en la tele cabrón. Misoginazo. En mi buen Paco Stalin güey. Que si era un hijo de puta. Y se me hace que está bien. Eh... La producción está chida. El intro se me hizo bien verga güey. Bien psicodélico güey. La serie güey. Si es cierto güey. Que tratan de poner al Paco Stalin como un hijo de puta güey. Pero yo le creo a Pajarito Adame güey. Pajarito Adame dijo que decía que era un ser despreciable güey. ¿En serio? Eh... Pajarito Adame dice que era un ser deslenable güey. Deslenable no. Si lo dijo... Si lo dijo Adame debe ser cierto güey. No, está chida la serie güey. Y obviamente pues ya le va a dar de comer a Paco a Mario Besares güey. Ya va a salir en la casa de los famosos güey. Y ahora que estuve viendo muchas entrevistas del Mario Besares. Pues sí. El Gerardo Vende se me hace que es una buena chamba. Eso sí güey. El gallinazo sí le sale mejor al original güey. A Mario Besares. Pero los ademanes. Las frases que... El Mario Besares como que desde que salía en la tele. Ya dice mucho papacito y mamacita. Y así como abría los ojos. Se me hace que sí hacen un buen trabajo güey. Ya si lo que es cierto. Lo que no sea cierto. Pues ya lo sabe cada quien. Pero pues creo que cumple levantando el morbo güey. Que es lo que la gente quiere. El pinche morbo cabrón. De que ponerse en el ojo del huracán. Y creo que la serie cumple. Todavía no se acaba. Porque sale un episodio cada viernes. Ahorita voy con los que han salido güey. Y sí la neta sí. Sí me entretuvo. Y sí. Sí la recomiendo. Este. Vi pues ahí voy al día con Kimetsu. No ya lo que parece que este episodio del domingo va a ser el chido güey. Que ya por fin vamos a ver. Ya animado güey. De lo que es capaz el pilar güey. El que se supone que es el más. Así se llama el episodio ¿no mi Charlie? El más fuerte de todos los pilares cabrón. De la roca. Uff. Uff. Este. ¿Qué más? Pues One Piece güey. Ahí voy en Dressrosa güey. Ahorita voy donde. Ah perro. Donde ya el dos flamingos se le da un tirante al tráfagas low. Que no sé si tú sabías Charlie que es la misma voz del Ibai güey en japonés güey. Ah no sabía güey. Chido dato. No sabía güey. Chido dato. No sabía güey. Chido dato. No sabía güey. Ah que chido dato. No. Con razón son iguales chingones. Se me hace bien vergas güey. Y ya llegué a ese episodio donde. Pues ya parece que ya se va dirigiendo hacia el clímax güey. Que ya empieza a revelar secretos en los flamingos güey. De su pinche pasado. Están peleando la Rebeca en el Coliseo güey. Que yo creo que como tú dijiste ¿no mi leves? Calientavírgenes la Rebeca güey. La Rebeca. Pues sí güey. Tanta de pendejo. Calientavírgenes. Y sí pues es prácticamente lo que he estado viendo. Jugando. Pues Final Fantasy Rebirth. Ahí sigo. Acabo como te decía. No le he dado mucho porque dije. Tengo que aprovechar el Game Pass cabrón. Entonces sí. Se acabo de salir de ahí de Costa del Sol. Ahí la llevo más o menos. Y ya pues empecé el Hellblade. Ya lo terminé. No sé si tú ya lo terminaste. ¿Quieres que lo llegue más al ratito o no? Pues no lo he acabado. Bueno pues sí. Pero platicamos más al ratito. Ahorita que tú hables de él. De lo que tus impresiones. Y empecé el Hi-Fi Rush. Ok. Pura miel. Pura miel de avispa. Ahí lo empecé. Y apenas pasé el primer voz. Ok. Y sí. Se me ha hecho chido. Me gusta pues ese arte que está. Pues no quiero decir infravalorado. Pero casi no lo vemos en los videojuegos. O por lo menos de la última década wey. Ese arte. Como St. Shading. Como St. Shading. Sí. Y la neta siento que se ve chingoncísimo en una tele buena wey. Y el juego pues me ha gustado wey. La música. Los ritmos. Y tú que eres Xbox Nation Army. ¿Por qué no lo habías jugado wey? ¿Te te había pasado? No. Pues porque tengo que mover a México wey. Tengo que hacer mi tesis wey. No. Pero ya instalé todo lo que quiero jugar wey. Instalé el Diablo 4 wey. Instalé el. El de las mentiras de Pinocho. Instalé el de. ¿Cómo se llama esta continuación del de. El de Hugo. ¿Cómo se llama el de los ratones? ¿Qué es eso? Ah. El de. ¿El de? El de. ¿La Playtale? ¿La Playtale? La Playtale. Instalé las. Instalé todo lo que quiero jugar wey. Nomás a ver si me da el pinche tiempo y el dinero cabrón. Pero sí. ¿Pagaste el año del Game Pass de Urius o qué? No. Qué chingado wey. El mes wey. El mes como trabajador de clase baja wey. Que tiene que mover a México wey. Orgulloso. Orgulloso. No hay otra. Pero sí. Fíjate que. La neta de la banda que tenga Game Pass. Si no lo ha jugado. Yo creo que. Que es un juego muy ameno wey. Que es simple. Y que. Si es de esos juegos que. Que creo que es para todos no. Que cualquiera lo puede disfrutar wey. ¿Cuál? Hi-Fi Rush. Ah. Hi-Fi Rush. Sí wey. Sí. Hellblade no. Pero ahorita. Ahorita que platiques tu de tus impresiones. Platico un poco de las mías. Lástima que Tango ya se fue chingada su madre. Eh. Elástima. Pero sí. Y ya. Pues es lo que he estado jugando. Es lo que he estado viendo. Y. Arra. Ah bueno. Pues emergencias wey. Que ya me clavé ahí también. Pero pues ya es como mi serie de fondo. Está chido también. Y AR. Arra. Emergencias. Dale mi Charlie Brown. Pues yo estas dos semanitas wey. Fui. Fui menos virgen. Fui más social. Ah cabrón. Entonces salí. Ah cabrón. Tómale foto a mi leps. A ver. Grabo un video wey. A ver. Salí. Salí mi estimado. Salí. Salí nada más. Este. Pero sí fui al cine porque. Eh. Tengo que cumplir lo de la. Lo de Club Cinépolis wey. Entonces tengo que. Cumplir estas sillas al cine. Entonces he estado yendo. Eh. Pues las últimas vi la de. Vi la de Furiosa. Vi la de Bad Boys wey. Ya salió esa madre. Buena wey. Domingar. Sí wey. Está. Está buena. Sí está buena. Está domingarona. Sí me la. Me la paso chido. Mantiene ese feeling de los noventas wey. Entonces. Es un. Espera un buen rato. Creo que. Si te gusta ese tipo de películas de acción frenética estúpida y mucha comedia. Te la vas a pasar chido. Eh. De ahí. Pues viendo. Aprovechando también. Ahí con Mercado Libre te dan el. Meli Plus. Creo que es. O Meli más. Eh. Y usé Disney Plus. Y. Ahí sí. Difiero con lo que Border dijo. A mí sí me encantó X-Men 97. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Este. Creo que sí me aventé todos los capítulos. Creo que en un día me los aventé todos. Quedé. Con ganas de la segunda temporada. Sí. Sí le pegó a mi. A mi niño interior. Ese niño de los. Que vio X-Men en su. En su época. En el Fox Kids. Está muy bien hecha. Sinceramente sí. Está muy bien hecha. Tiene buena historia. Tiene muchos easter eggs para los fans. Para los vírgenes. Para los del cómic. No tienes que ser un totalmente conocedor. Yo no lo soy. Aún así. Sí estuve pidiendo como. Referencias a los que sí son. Y. Sí la pasé muy bien. Ahorita. Sí es un. Una gran serie. Y jugando. Pues desangrando Game Pass. Hasta más no poder. Porque me queda ya nada más una semana. Eh. Me eché. Dos ojos que sí quiero recomendar. La neta. No esperaba casi nada de ellos. Y me sorprendieron. El primero es. Evil West. Evil West es. Básicamente un. Es un shooter arcade. O sea. No es mundo abierto. Es un realesito. Es un mundo. En el que. Pues es steampunk. Pero en el que gobiernan. Bueno no gobiernan. Hay. Tanto vampiros. Hay arañas. Hay monstruos. Hay hombres lobo. Hay mutaciones. Entonces tú. Eh. Siendo hijo. De uno de los revolucionarios. Que trajeron un arma. Para pelear contra ellos. Pues sales. Este. A detener como. La revolución de estos monstruos. Y está muy chido. Porque es muy curioso. Este tema de combate. Tienes. Vas agarrando un montón de armas. Una transaranada. Escopeta. Rifle. Este. Arco. Y todas. No es de que las cambies. Y te las pases. Digamos disparando. Cada una. Está asignado. A uno de los botones. De tu control. Es como si fuera un golpe. Realmente. Entonces. Haces combinaciones. Tanto con escopeta. Como para counter. Cuando están cargando. De lejos. Sacas lo que es el rifle. O el arco. Eh. Cuando se juntan todos. Sacas las aranas. Puedes un golpe. Y tienes su tiempo. Como de recarga. Como de refresh. Para volver a utilizarlo. Y todo está bien chido. Porque das. Electromadrazos. Con un guante. Que es el steampunk. Entonces los agarras. A los mozos. Pero así. A puño limpio. Y a electricidad. Entonces. Haces combos. Eh. El diálogo es bien estúpido. Obviamente. Pero. No esperaba. Digo. No esperaba nada. Y nada. Me la pasé. Muy bien. En ese juego. Son unas. 10. 13 horas. De. Punto A. Punto B. No hay nada más. No hay que pensar. No hay que investigarle. Solamente hay que dar madrazos. Y el otro. Fue el que acabé. Antier. Persona 5 táctica. Persona 5 táctica. Pues. Te digo. No sé cuánto más. Le van a exprimir a Persona 5. En este caso. Pues es un spin-off que dura mucho menos que Strikers. Creo que es el que menos dura de estos que hay. Son. 20 horitas. Haciendo. Las misiones principales. Las secundarias. El. La historia sigue siendo buena. Muy estilo Persona. Si. Te sacas sorpresa. Tal sorpresa. Tal sorpresa. Eh. El combate es muy sencillo. De hecho. Creo que es. Es un RPG táctico. Es el que se lo podrá recomendar. A alguien que nunca ha probado ese tipo de juegos. De un RPG táctico. Ok. Es muy simple. Es. Es. Simplemente. Tu arena. Eh. Obviamente. Y estos movimientos libres. Como estilo. El de. ¿Cómo se llama estos de Mario? Y los Rabbids? Spark of Hope. Spark of Hope. Sí. Bueno. Pues a ti es este movimiento libre. Obviamente limitado por cada personaje. Pero el chiste de este juego es de que siempre. Es como Gears of War. Tienes que estar entre cobertura. Y sacar a tus enemigos de cobertura. Porque si te acuerdas como en el Persona original. Cuando explotabas la debilidad de los enemigos. Te se hace el One More. O sea. Podrías tener un turno más. Aquí también. Aquí. Cuando atacas a un enemigo que no está cubierto. Tienes un turno más. Y te puedes seguir moviendo. Entonces el chiste de este juego es. Eh. Obviamente. Quitarlos de su cobertura. Y si llegas a. Usar a tus personajes. Que son tu party de tres. En una cierta posición. Que cubra o semillas. Como en un estilo. Como triángulo. Haces el que se conoce como en persona. Como el All Out. Y es un ataque. Básicamente un AOE. A todo el área. Y en este caso. Pues no. O sea. Si lo van a jugar. No voy a spoilear. Pero es. Es un pseudo palacio. De una persona muy importante. De Japón. En vez de hacer varios palos. Este palo se divisa como en varios niveles. Y. Obviamente. El estilo Chibi es más. Se pega más. Este sí se pega más como el anime. Como más a lo cómico. A lo gracioso. Hacen más bromas. Más este. Guiños. Como el clásico. Como el cuervito. Que va Naruto gritando como tonto. Como ese cuervito. Así hay un montón de ese tipo de. De. Como de cats. De. De guiños. Y dura 20 horitas. Y la verdad me la pasé muy bien. Si tiene. Un mensaje ahí chido. Como. Dando a entender que es lo que sigue de persona. Es lo que a mí me dio a entender. Y. Y ya. Creo que eso es hecho lo que he terminado. Hoy estoy jugando el que recomendó. A que. El de. Ay no. Como Chance of Sana. Que es como un. Bueno. Ese después lo cuento. En su momento. Pero sé que estoy jugando. A que. Si estás escuchando. Buena recomendación. Lo estoy disfrutando mucho. Si me está haciendo. Pensar demasiado. Arre. Ya sea todo va mi Charlie. Ya es todo. Todo todo todo. Ánimo. A ver. Pues yo. Viendo. Pues. Ya me acabé. Por segunda vez. Todo Kimetsu no ya iba. Ya alcancé. Otra vez. A donde va. En el día a día. Este. Pues sí. También emocionado por. El capítulo del sábado. A mí sí me ha gustado. He escuchado. Hay muchos comentarios negativos. Sobre este arco. Pero. Yo creo que es banda que no ubica el manga. ¿No? Creo que cuando ya tienes contexto del manga. Aunque no lo conocieras. Güey. Pues. No todos son putazos. ¿No? O sea. El último episodio. A mí se me hizo un perro. Güey. No todos son putazos. Güey. Está chido. También creo que. Trae muy buena vibra. Trae muy buen cotorreo. El víboro. El víboro. Yo le digo el víboro ese güey. El víboro. Yo digo que trae muy buena vibra. Todos estos capítulos. Está bien perro. Cuando se le pone. Cuando le dice el. El pinche Tangier. O al carnal del caníbal güey. ¿Cómo se llama? Al Sanemi. Al Sanemi. Que le dice. Bájale de huevos. Hijo de su pinche madre güey. Y que. Le dice. No te lo voy a permitir. Está bien perro güey. A mí sí me gusta güey. El arco. Está chido. Sí. Este. Pues es que empezó medio lento ¿no? Por eso que. Gente como que se. Empezó lento entre comillas. Pues es que la gente quiere. Puta su diario. Charly no se puede. Pues es que lento. La traducción de lento para la banda es. No están saliendo vergazos ni explosiones. Sí. Eso es lento güey. Explosiones como si fuera película de Michael Bay. Sí güey. O sea. Pues no. Dale calmado güey. O sea. Entonces. Oye. Y lo que puso el Matatán en los comentarios. Que las. Ya lo que sigue. Que es pues justamente ya las batallas finales. Este. Los de la pinche mansión del Musen y todo este rollo. Que había dicho que iban a ser películas. Hasta donde yo vi. Matatán. O si alguien sabe más que nos diga en los comentarios. O aquí está el Carlos. Entonces lo decía. Son rumores. Son tres partes. Son rumores. Son tres partes. Pero son rumores güey. No. Yo no encontré nada confirmado. Ya está confirmado. Ya Ojo Table ya dijo. Sí tienes toda razón. O sea. Son rumores. Que dicen que son tres. Que están en tres partes. O sea. Yo vi. Yo dije. A ver. Ya está confirmado. Investigué. Hasta le pregunté a ChatGTP Plus. A ver güey. Hazme una búsqueda en la web. Hazme una búsqueda en la web. Y dame una fuente confiable. Donde se haya confirmado que van a ser películas. Y dijo ChatGTP después de una búsqueda pasadísima de vergas. En el canal. Todos son rumores del sobrino. Son todos teraflops. Del sobrino que su tío trabaja en UFOTABLES. Entonces no está confirmado güey. Pero pues bueno. Sea lo que sea. Ahí estaremos al putazo ahí con Kimetsu no Yaiba. Oye. ¿Pero no te parece descabellado o sí? Que lo hagan en tres. O sea descabellado no te parece güey. A ver. A mí me gustaría más. Que fueran temporadas güey. O sea inclusive si fuera como. Claro. Inclusive si fuera como Attack on Titan güey. Que hicieron 80 partes de la última. Yo preferiría eso. Porque siento que en la. Fíjate lo que sí sé. Y sí repasé. Es de que digamos que. Este último arco. Que es el de la batalla final. O no sé cómo llamarle. Es el más largo de todos güey. O sea inclusive que el primero. Que son. Que está animado con 27 capítulos güey. Ya se sabe cuántos van a ser de este arco. Cuántos episodios Charlie. No sé. No. Yo no sé güey. No sé. Y si te fallo esta vez. Sí. Yo tampoco sé de eso. Pero. O sea. El último. El último. Es más largo. En capítulos de manga. Que inclusive el primero. Que es. Que en anime se convirtieron en 27 episodios güey. O algo así. 27. Algo así. Entonces este tendrían que ser. Pues. Treinta y garra episodios. Si le sacas las cuentas en tres películas. No da. Entonces. O tres temporadas de 12. Ajá. Yo preferiría. Tres temporadas de 12. A tres películas de dos horas güey. Sí. O sea. Yo no estaba afirmando que eran películas. Sé que le van a ir en tres partes. No sé si eran tres películas. O tres temporadas. Pero sé que eran tres. Aparte son. O sea. Son. En el pinche manga. Pues. Se hace cuenta que es un clímax eterno güey. Jamás baja de intensidad. Entonces. Como que. Se maría cabrón. Meterlo en películas. Como darles un cierre. Y luego abrirlo güey. Porque. Pues al final de cuentas. Se va a quedar como. Continuará ¿no? No sé. A mí. No me gustaría. Si lo hacen. Pues ojalá y lo hagan chido. Pero. Si dicen que son. Estamos hablando de seis horas. Sáquenle cuentas. Y no da güey. Para todo lo que hace falta. Dicen que nada más va a tener. Ocho capítulos del arco este de entrenamiento güey. O sea. Pues este que sigue es el siete ¿no? Falta. Ah no. No es el cinco. Faltan tres. Arre arre. Pues bueno. Ahí veremos ya. No mentira. Este domingo y seis. Sale el seis. Esto va a faltar. Falta seis. Siete y ocho. Ahora esta búsqueda que yo les digo del chat plus. Pues la hice hace como tres semanas güey. O sea. Yo no. No he vuelto a regresar recientemente. Pero pues Matatán en ese entonces. Ya lo había dicho que está confirmado. Y ya sabemos que ese güey es bien mentiroso güey. Matatán mentiras. Pura piña. Se avienta ese perro. ¿Caso Matatán sea a nuestro nivel güey? No güey. Pinch y mercenario el Matatán güey. Este. Yo no confío en ese güey. En sus pinches mentiras. Desde que dijo que iba a jugar Metal Gear Solid 2 y nada. Y luego dijo. ¿Por qué no lo jugaste? Pues ando jugando balatro. Desde que se despersonalizó por andar jugando póker güey. Pues le pegó feo la ludopatía a mi Charlie. Eh güey. Ya estamos en el sitio apartando del balatro güey. Y luego nos manda la versión física de balatro. Ya lo compramos. Y qué pedo Matatán. No. Ya lo dejé de jugar güey. Ni lo he acabado. Ah no güey. Pues chido güey. Estuvo. Mame. Y mame. Y mame. Y mame. No. Ya lo dejé ahí güey. Yo cuando lo confronté. Sí me dijo. No es que me dejaron de depositar güey. Con la lenta. Pues dije. Mejor le pongo balatas nuevas al auto cabrón. Sabes cómo me la aplicaron. Como el churro y el padrino. De que mame y mame y mame. Con su exceso. En la mejor serie de todos los tiempos. Le empiezo a ver. Y que. No güey. Ya ni. Ya ni la seguí güey. No está chido. Ah. Nomás vi. Nomás vi como los. Como cuatro ya con eso que me dijiste. Me desmotivé güey. Ya no la he continuado. El padrino si la acabo de ver. Pues. Pinche padrino güey. También. Bien. Pues anda ahí. Viendo Panteón Rococo güey. Por eso ya no viene güey. Buscando toquines ahí. Piojosos. Pero anda acabando juegos güey. Uf. Pues eso dice güey. Yo hasta no ver el. Que nos mande captura del trofeo güey. Del. 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 Del logro. Del logro donde es el trofeo. El de terminar. Yo hasta ahí no le creo al padrino güey. Puro. Puro pinche habladuría. De lengua me como un taco. O diez. Saludos el pinche padrinoski. Las señales de vida güey. Eh. Y. Pues eso vi. Estoy pensando si vi otra cosa. No. Nada más eso. Jugando. Pues esta semana si. Ya terminé Super Mario RPG. Por fin. La neta me faltaba poquito güey. Me faltaban como los últimos dos niveles. Eh. O varias. No sé como quieran llamarle. De que me lo. Me lo. Me lo. Nomás lo jugaba cuando viajaba güey. Pero pues dije. No güey ya. Entonces. La neta. Lo voy a dejar ahí rezagado. Ya lo terminé. Muy bonito. Todo bien. Juego bonito. Bien hecho. Eh. Pues yo me quedo con la misma. Yo nunca había jugado al original. Y. Siento que. Yo no entiendo los güeyes del Smash. Que tanto mame. Porque querían que estuviera lleno. O malo. En. En Smash Bros. Güey. A mí se me ocurre una lista. De otros. 80 personajes. Que yo hubiera sugerido antes. Están chidos güey. Así me caen bien. Y todo güey. Pero pues. Más bien como de que. Tantos estuvieron mamando. Que. Que yo me imaginaba. Que. Que iban así. Que iban a ser así. Personajes. No sé güey. Gandhi ¿no? Santa madre Teresa de Calcuta güey. Yo pienso que lo decía más. Porque ya no quería más espadachina. Por eso. Yo pienso. Sí güey. No mames ya. Pues este. No sé güey. Al final no. No entendí mucho ese mame. Y no es porque sean malos personajes güey. Están muy chidos los dos. Pero. Yo. Yo dije. Tanto cariño güey. Pues tiene que ser. Porque narrativamente. Están súper bien desarrollados. Y. Pues no. O sea. Inclusive. Me sorprende. Que para ser un juego escuerzo. Con narrativamente. Si no. Nunca va más allá güey. O sea. Si se queda muy como. En el mame de. Super Mario. En general. Y inclusive juegos como. Mario y Luis. Y no se diga. Paper Mario güey. Siento que en ese aspecto. Pues si. No. Si le. Si le trabajaron un poco más güey. Es que no puedes ganar mucho la banda güey. Intelligence System. Como aparte. Si. Si exacto. Y por más que diga. No. Juego de la época. No güey. Pues en la época. Ni hablamos. No. O sea. Juegos ahí. Que están. El Chrono Trigger. Final Fantasy 6. O el que me digas. De. Red Fire. Que me gusta mucho Charlie. Dragon Quest 5. 6. O sea. No. No. No va por ahí. O sea. Está chido. Está bonito. Todas las adiciones que hicieron. A ver. Pero. A ver. No me morí ni una sola vez. Eso sí güey. Ahí te va la. Ni una sola vez me morí. Ahí te va la morbosa. Ah. ¿A poco te echaste a Cool X. A la primera. Ni una sola vez me morí. Te echaste al Cool X. Al. Al último. Al último. A la primera. A ver. Ahí te va la. Ahí te va la morbosa. Milev. Tú que eres. Fan de los. JRPGs. Para ti es un mouse. Que cualquier amante de los JRPGs. Debe jugar o no. A Chile. Nah. Yo creo que no güey. Yo creo que. Está chido si lo jugaste. Pero pues no. O sea. O sea. Para empezar que. Es Descuerzo. No lo pondrías en un top 10 de juegos Descuerzo. No. Yo no. Yo no. De JRPGs. Ni de pedo güey. No. No lo pondría. Yo lo pondría para primerizos. Ah. Pero pues. Esa es otra pregunta diferente güey. Sí. Sí. Claro. Por eso dije. Yo lo pondría para primerizos. Pues sí. Pero sí. Tienes razón. Sí. Sí. Para primerizos. Ahí con los Pokémon. Ahí con. Este. Algún. Pero inclusive para primerizos. Pues digo. No. Pues mejor échate un Paper Mario. Mejor échate un Mario y Luigi. Este. Pero si alguien me dice. Güey. Pues a mí se me antonja. Y nunca he jugado a un RPG. ¿Crees que me vaya a gustar? Sí. Güey. Y si eres fan de Super Mario. Pues también te va a gustar. Pero. No sé. O sea. Simplemente. Quiero decir que es un excelente juego. Pero. Pero pues yo. Yo estaba hypeado. Por. Por chaquetas mentales. Que me hice yo solo. ¿No? Por mamás de los fans. Que tanto chingaban. También el pinche Matatán. Te digo güey. Que ese Matatán. Ya son cuatro de caldo por uno de arena. Me acuerdo que dijo. No. Pues ya no está chido güey. Pero está más chido malo. Su historia. Yo también me imaginaba. Así algo bien pasado de verga. Y. O sea. Está más chida la de Boboom de Origami. O sea. No. No mames güey. No. No. Te fue. No mames. Estás hablando. Estás hablando de Dios güey. Estás sacando. Estás sacando otra liga. Sí güey. Estoy hablando de la Premier güey. Contra la liga MX. De la liga de expansión. O qué. Estás hablando. Contra la pinche cuarta división güey. De la liga de México güey. No güey. No mames. O sea. Sé por qué dijo eso. De que. No güey. La historia de malo güey. Dije. No mames. Va a ser algo bien pasado de ver. No quiero dar spoilers. Por si alguien no ha jugado. Pero luego. Si quiere. Lo discutimos en el grupo que tenemos. Y creo que Matatán no ha jugado Origami King o sí. No sé güey. Pero se ve que no ha jugado muchos RPGs. El pendejo güey. Para andar diciendo eso güey. No. Pero él lo había dicho el perrillo. De repente que dijo que se está entrando en los RPGs. Pero no nos hace caso Carlos. O sea. Cuando anda jugando. Anda jugando. También. También ahí sí. También ahí sí. Lo quiso defender. Pero ahí sí. Ya con ese argumento que dijiste. Perdió todo. El güey el otro día me dijo. Que quería empezar el Dragon Quest XI. Le dije. Por piedad güey. O sea. Este hombre. Este un verdadero poeta. Y filósofo del gaming. Jugando Dragon Quest XI. Y cuando juegues Dragon Quest XI güey. No vas a decir que la pinche historia de Malo. Ay no me ames güey. Me deslumbró. No. Pues cuando. Cuando ponga la de Serena güey. Y. 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 Pero nada. Está chido. Está chido. Cuesta 800 ahorita. Super Mario RPG. Ahora güey. Lo que sí. Es de que. Tomen esto de un cabrón. Que no había jugado al original güey. O sea. Si tú lo jugaste en tu infancia güey. Y le tienes nostalgia. Pues. Le das un valor diferente güey. O sea. Eso. Eso sí cabrón. O sea. Más bien. Mi comentario es para la banda. Que como yo. No había jugado al original. Y su primer acercamiento. Es con. Con este. Eh. Una aclaración. Y. Pues. Hellblade 2. En una saga. Ya. Ya tengo el Series X aquí güey. Ya le. Ya le. Le hice una limpieza güey. Le saqué toda la tierra. Talarañas. Es de. No. 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 Yo sí. Yo no soy puerco güey. Yo sí lo limpio. Pues cada que limpio. Le doy una pasada. A mi Crunchy Roll Machine. Y ya se fue el Play 5. De Crunchy Roll Machine. Ahorita. Ya se fue para la sala. Eh. Y. Instale Hellblade. E instale ahorita. Eh. Las mentiras de Bill Clinton. Este. El de Lice of Pi. Y. Pues. Está bien cortito el Hellblade. No güey. O sea. Siento ahorita que. El Charlie fue una ida al baño güey. Pues. Si el Charlie nos dice. El punke. Les quiero recomendar este jueguita cortito. Veinte horas. No. Pues el Hellblade fue una cagada. El Charlie. Y una chaquetilla güey. El punke se compró una pizza güey. Una coca de dos litros. Y una kawama güey. Y acabó primero el juego. A mí sí me duró una semana güey. Y no sé también si soy yo. Pero. Yo. Yo. Sentía que quería seguir jugando. Pero dije. No. No. A ver. Tranquilo. No. Yo también. Yo también le pausaba. Digo. Nada güey. Esta madre. Te lo tienes que llevar calmadito. Yo. Lo más que. En una sentada. He terminado como dos capítulos. Y ya le paro güey. Y me pongo a hacer otra cosa. Creo que son siete u ocho. Creo que son siete u ocho. Pues creo que llevo cinco. Ah. Pues. ¿Dónde vas? ¿En qué parte vas? Ahí la que te. Voy. Justamente. Terminando. Lo del. El Hidden Folk. O sea. Ya hiciste todo lo de la cueva. Ya. 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 Ya estás. Ya estás. En la parte final güey. Ah. Entonces. Digo como. Pues sí. Te digo. O sea. Siento que ya lo voy a acabar. Pero pues sí. No. No me lo quise. Atascar. No. Pues. Juegazo güey. La neta. La neta. Pinche. Pues ya güey. Es pinche. Ya parece discurso viejo güey. O sea. Lo que sí. Se me hace raro. Es que se hayan tardado. Tanto. Desde que lo anunciaron. Más bien. Nos. Yo siento que nos hicieron creer. Que estaba más avanzado. Y cuando lo anunciaron. Con el trailer güey. Pues yo creo que. Nomás tenían ese trailer. Y ya güey. Porque. El juego está muy contenido. ¿No? Por ahí. Por ejemplo. Oscar. Tuiteaba. Que. Y tiene razón. ¿No? O sea. Que no. No hay ningún otro juego. Que se vea como este. ¿No? Lo comparaba con God of War. Güey. Pero. Yo. Yo lo que diría güey. Pues no mames. O sea. God of War. Es un pinche juego. Mucho más robusto. Abierto güey. Este. Ambicioso. Y en ese sentido. Pues Hellblade. Literal. O sea. Obviamente. Si es una evolución brutal. Comparado. Con lo que te ofrece el primero. Pero. Tiene los mismos principios. Y valores. En términos de decir. Güey. Esta es una aventura cortita güey. Es una experiencia. No pretende ser un juego triple A güey. Ni seguir la corriente de la industria. En ningún sentido. O sea. Prefiere ser. Te digo. Seguir sus propios valores. De hecho. El combate. Y los puzzles. Pues se sienten más un pretexto güey. O sea. Porque. Porque justamente. Si le quitas eso. Pues el pinche juego. Te dura dos horas güey. Sabes. Es un viaje esa madre. Y yo creo que. O sea. Lo que. La esencia de Hellblade. Que es. La narrativa. El pedo. Audiovisual. ¿No? Yo creo que si. Si contamos nada más. Eso. Si creo que. Es una secuela. Que supera. Por mucho. Al primero. No. Si. De calle. Visualmente. El pedo auditivo. Cabrón. Y ya el pretexto. Que es el gameplay. Y los puzzles. Si creo que. Lo simplificaron más. Entendiendo. Que a lo mejor. Muchos. Muchos. Ellos han de tener. Sus propias métricas. Mucha gente que lo jugó. Lo abandonaba. Tal vez por eso. Porque yo si me acuerdo. La neta. Que si me atoraba. Bien machín. En algunos pozos. El primero. El uno. Si. Lo simplificaron más. Si. Y en este. Ya sentí que. Y de hecho. Son mucho menos güey. Yo creo que no son. Ni la mitad de los pozos. Que tienen el primero. A pesar de que la duración. Es prácticamente la misma. Y que agregaron otro tipo de pozos. Que no tenía el primero güey. Que ya. Que es jugar un poquito más. Con la geometría. Y. Y la física de los escenarios. Pero. Yo lo aplaudo güey. Yo lo aplaudo. O sea. Obviamente. Hay banda que si le maman los pozos. Pero. El juego está tan verga. Narrativamente. O sea. Las pinches transiciones. A cuando estás jugando. La paleta de color. Los coaching son en tiempo real. ¿No? O sea. Si. Si. En cualquier momento. Tu le puedes poner. Modo fotografía. Y jugar con la cámara. Los filtros. Está verguísima. O sea. Si. Pero inclusive. O sea. Yo de las cosas más sorprendentes. Es que me acuerdo. Esas transiciones. Era de Last of Us parte 2. Pero este. No güey. O sea. Está todavía más cabrón. O sea. Si. Está muchísimo más invisible todavía. Y. Pues si güey. O sea. Los filtros. El juego. Todo el tiempo se ve como sucio. ¿No? Pero pues. Es. Es completamente intencional. Los colores. Que no tiene el primero güey. Que este si. El primero. Tiene una paleta de colores. Como que muy constante. Y este si. Tiene un contraste. Muy cabrón. Y güey. De blanco. Y oscuros güey. Los brillos güey. La parte de la cueva. Está impresionante. Cuando sales de la cueva esta güey. No. Las caras de. 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 De seno. A todo el trabajo que hicieron. Con el motion capture. La lenta. Está increíble. Y lo que a mi me gusta mucho güey. Es que todo este pedo. Es un real engine 5. Cabrón. Que no es como que. Lo que en su tiempo veíamos. Con el engine de. De Konami. Como se llamaba. El Fox engine. Que tu sabes. Que está contenido. Y tu sabes. Que un real 5. Pues prácticamente. Lo puede usar cualquier cabrón. Pues que tenga el presupuesto. Y. No. A mi la neta. Si me dejó un buen sabor de boca. El primero. La historia. No sé que piensan. Se me hace que va más por. Trae una onda más exploratoria. Más filosófica. Y aquí el pedo. Es como más straightforward. Cabrón. La representación que hacen. De la. De la esquizofrenia. De las mis percepciones güey. Está increíble. La neta. Se nota que hicieron un excelente trabajo. Súper cuidadoso güey. De. De las voces güey. De las. De las mismas voces. Que son diferentes. Que te hablan. Que después les vas agarrando a. A. A comprender. Esta voz siempre me está tirando mierda. Esta voz como que. Está pa' un lado y pa'l otro. Y luego. Tiene miedo. Si güey. Los guturales cabrón. Está perrísimos güey. Los otros personajes. Que aquí le dan como un poquito de peso. A los secundarios. Que en el primero no. También se me hizo algo positivo. O sea yo siento que. Pues que ninja teórico. Cabrón. Imagínate el talento que tienen. Con un presupuesto así. Con cartera sin fondo. Y la chingada. Yo creo que pueden hacer cosas. Súper cabronas ¿no? Que sean triple A como tal güey. Porque este es un juego. ¿Cómo lo pondrían güey? O sea viéndolo. Y la duración. Y todo eso. ¿Lo pondrían qué? ¿2.5? ¿De qué? ¿De A? Sí. O sea de 2.5 A. Yo creo que algo así sería. Entre 2. 2.5 ¿no? No llega el triple A. El pedo. O sea que pues Xbox no. Yo creo que no va a dar ese salto güey. Con ninja teórico. Pues. No sé güey. Yo creo que este juego. Lo. Ahorita que. Ahorita me resonó lo que dijo el EBS. De. ¿Por qué tardaron tanto? Yo creo que tuvieron la ambición de hacerlo. Tal vez no sé. Miendo como para un mundo más abierto. Porque eso se ve cuando llegas a los mundos. En cuando terminas la primera parte. Por así decirlo. Se ve como. Vas a hacer esta aldea. Y se ve que está todo este mundo. O sea alrededor. Yo siento que si tenía esa posibilidad. O lo estaban haciendo. Para que fuera más. Más explorar. Y llegaron a un punto en el que tal vez dijeron. No. ¿Saben qué? Creo que esto no nos va a funcionar. Creo que esto no es lo que nosotros queremos. Dar a los jugadores. Entonces. Borrón y cuenta nueva. Vamos a hacerlo como estilo el uno. Un. Un realesito. Por así decirlo. Y vámonos a enfocarnos a. Lo que es lo visual. A lo que es lo audiovisual. Porque. Es que también. No encuentro una explicación. De por qué hayan tardado tanto tiempo en sacarlo. Pues. Pues. No sé güey. Yo creo que. Cambios de. Opiniones. De desarrollo. No sé güey. Pero yo sí siento que la espera valió la pena güey. O sea. Ah claro. Porque tampoco era algo que la gente nos estuviéramos desesperados por jugar. No era algo que decíamos. Que quiero seguir viendo qué va a pasar aquí con Senua. Y la espera. Y la espera yo creo que sin estar desesperados valió la pena. Y yo no sé ustedes. Pero yo de repente sí aprecio cabrón un juego en el que. Que no tengan que preocuparme por. Por colectibles güey. Por ítems que recoger güey. Por ver. Eso que sí tiene. Sí tiene. Pero no. Sí tiene. Sí tiene. Te va spoileando güey. Cuánto te falta para acabarlo güey. Porque vas viendo ahí las semillitas. O vas viendo los símbolos. Y dices. Ah güey. Nada más me faltan cuatro. No. Pues yo casi lo acabo. Yo ahí tengo sentidos encontrados con esos pinches colectibles güey. Porque es cuando. Son las escenas en las que. O es acción. O tienes que estar concentrado. O tienes que andar como viendo por otros lados. Y de repente agarro así en semillita. Y veo que se me faltó una. Y yo. Chingues. Entonces. No sé. Yo siento que los colectibles. Están chidos. Me gusta como es la. Como dijo Shura. La que me tiré para encontrarlos. De que enfoque. Así que se ve. Eso me encantó. Pero sí siento que tal vez fueron en. Una de dos. O estoy a vos y no los vi. O. O tal vez fue en zonas donde no debí. A mí como. Yo agarré el primero. Y luego tengo cuatro que me brinqué güey. No sé ni en qué punto momento güey. Luego de ahí ya tengo otra vez todos. Creo que nomás si me ha pasado uno. Pero. Pues bueno es lo de menos ¿no? O sea la neta. Está súper chingón de que. Si te sientes en todo el tiempo en una película ¿no? Inclusive. Inclusive pues ya cuando entra Cotsin. Agarra con las franjas ¿no? Como pues literal la experiencia de cine. Y pues sí. O sea realmente lo tienes que jugar en un cuarto oscuro. Con audífonos. Totalmente ¿no? Esta madre sin audífonos. Como una película de Tarantino. Exactamente. No lo estás haciendo bien ¿no? O sea. Sí. No. Yo cuando lo terminé lo empecé otra vez. Y dije a ver. Le voy a subir a la tele a todo güey. No güey. No. Es una. Es una diferencia abismal. O sea. Sí. Creo que es mandatorio. Jugarlo con audífonos güey. Para que. O sea güey. No te debería dejar jugarlo güey. Si no tienes audífonos. Para. Para que puedas decir que. Que tuviste la. La experiencia real cabrón. O sea la neta. Es increíble el trabajo audiovisual. Yo creo que no. De lo mejor que hay allá afuera güey. O sea sabemos que hay grandes trabajos. Pero este. No. Come aparte güey. O sea como decía. Creo que audiovisualmente. Se ve increíble güey. Que los putazos sí. O sea sabemos que son un pretexto. Pero te sientes vergas peleando güey. Te sientes chingón cabrón. La neta. Ese trabajo del dramatismo. Que le agregaron. Que no tenía tanto el primero. Está perro güey. A mí nunca. Creo que morí una vez güey. Porque. Y volteé a ver el pinche teléfono güey. O sea obviamente. El reto sí güey. Y yo creo que eso fue el propósito también. Para que. Los pocos güeyes que lo dejaron. No por bizarro. Sino porque. Se frustraron con los pozos güey. O tal vez el combate. Le entraran más a este güey. Pero. A lo mejor estaría chido. Que después agregaran. Dificultad. ¿No Charlin? ¿Cómo dificultad? Sí. O sea en el combate. Tal vez. Creo que. Creo que sí tiene. Al principio güey. No recuerdo bien. Creo que sí tiene. Así como seleccionarlo. Creo que sí. Pero. Pero aún así güey. Creo que aún así la dificultad. No es relevante. En este caso. Creo que realmente lo que disfrutas aquí. Es este. Es el viaje audiovisual. O sea es. Como dices. No. No tengo ninguna. Como contra argumento. Es un pretexto. Las peleas son un pretexto. Y están chidas. Te sientes como una película. Pero ya si quieres. Como ese. Sentido. Tal vez. Como de sentimiento. Como de logro. Si estaría chido. Tal vez una. Un sistema de dificultad. Según yo si tiene. Pero. Es que este. Es la definición. Tal cual de pelijueguen. Sí. Sí. Está muy chido. No hay ningún otro. Siquiera. O sea. Los de PlayStation. No. No son más juegos. No hay ninguno. Así güey. O sea. ¿Tú Shura que jugaste Quantum Break? No. 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 Ni siquiera. No. Quantum Break tiene acción. Si. Si. Si juegas más en Quantum Break. Güey. Aquí es. Disfrutar la experiencia. Güey. Es un pinche viaje. Un chilecito. Como tú dijiste. Y. Y. Meterte en los zapatos de la persona. Güey. Yo a veces lo que decía. El audio es lo más verga. Güey. Sí. Lo que sí yo tengo que decir. Güey. Tuve que hacer pausa. Güey. Porque sí llegó momentos. Tanto de audio. Sí. Que sí me estaba pegando. Eso de tener las voces al mismo tiempo. De que hacer acción sí me pegó. Y tuve que tener que tomar un descanso. Como para. Sí. Sí. Como para relajarme un poquito. Como para relajarme. Es que el grado de inmersión que logra ese tipo de trabajo es muy grande. De hecho. Yo le he dicho a Luis que quiero hacer un tipo de experimento cognitivo en laboratorio. Con esa madre güey. Porque sí. Creo que sí genera. Puede generar experiencias involuntarias. De escuchar cosas así. Güey. O sea. Sí. Sí. Es que no hay nada. Ya como lo dijo Luis hace unas semanas. Es que. No hay. Es tan original güey. Que no hay nada igual allá afuera. No le copia. Prácticamente nada. Ningún videojuego güey. No. Chulada güey. Chulada. Chulada. En general. Y la neta. Denle amor. Y seguiremos hablando. ¿No? Mi lejos. Seguiremos informando. Pues ya. Yo creo que. Yo creo que sí me voy a aventar el de las aventuras del Pinocho. El de las mentiras de Bill Clinton. A ver. ¿Qué pedo? Unos tus enjaretados. Timón. Y. Pues ya amigos. Vamos a hablar del Xbox Games Showcase. Que. Pues fue esta conferencia de Microsoft. Creo que. Creo que. Pues ha sido la mejor conferencia. De las que ha habido. En este verano. El verano es largo. Entonces todavía falta tiempo ¿no? Ahí. Este. Los incautos seguimos esperando a Nintendo ¿no? Pues mira. Te la voy a dejar fácil. El verano no ha iniciado güey. Es lo que te había preguntado ahorita. ¿Por qué ha iniciado el verano? Bueno. El verano inicia el 21 de junio. Es que. Este calor no estuvo de verano. Pues es que Summer. Summer Game Fest. Entonces pues. Este pendejo ¿no? Y ya nos. Nos metió. Nos implantó la idea ¿no? Es Spring. Es Spring. El Spring. Bueno. Entonces. Spring Game Fest. No. Pues entonces. Eh. De. Eventos. De. Junio. De junio. Agosto. ¿Hasta cuándo se acaba el verano? En otoño empieza en. Pues es junio. Julio. Agosto. El 21 de agosto empieza el otoño. Entonces. 21 de junio. Luego es 21 de julio. 21 de. Ah no. 21 de septiembre empieza el. El agosto. El otoño. El otoño. Y ya. Entonces. Y ya. Y ya. A ver si algo supera la. Hay una mejor conferencia de verano. Bueno. Se trabó un poquito. Porque quedó chida la imagen. Que si es en este marco de. Sí. Quedó chida la imagen. De conferencias gamer. Se está esperando ahí. El inminente Nintendo Direct. Para parecer es todo bien. Si PlayStation va a ser un evento chido. Que no será State of Play. Entonces estamos bien tú y yo. PlayStation Showcase. Pero. Pero bueno. Pues sigamos. Es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor que. Que ha habido. Con todo esto. Si ahorita regresa Luis. Es de que. Ni se armen el hate. Ni se armen la. Calumnia. Es como todo. Ay sí. Sí wey. Se salió el. Luis wey. Sí. A ver qué pasa wey. Pues sí. Tú y yo seguimos grabando ¿no? Sí. Por el momento. Lo que me preocupa es que. La llamada se dejó de grabar wey. Ah ya mi video. Permía en la parte. Si ya la puedo grabar. Bueno. Ahorita vemos qué pasa. A ver qué me. Ya me está escribiendo. Dice. Creo que. Se me fue el internet. No. Aquí seguimos. A ver si voy a decir. Bueno. Ahorita vemos cómo lo resolvemos. Pero. A ver mi Charlie. Si no. Si no en mi caso. Pues le ponen ahí una escaleta. Ahí. Le ponen mi foto más guapa wey. Ahí este. Nada sale el puro audio. Sí. Si quieren. Este. No. Yo lo que iba a decir. Es que. Todo lo que me anunció. Me encantó mi show de Xbox. Lo que yo quiero decir. Es. Aclarar. Mucho de lo que sale. De la conclusión. En Xbox. Sí sale de otras plataformas. No le quita mérito. No le quita mérito. Salió primero. En la conferencia de Xbox. Así como cualquier conferencia de E3. Donde salga primero. Aunque salga de otras plataformas. El chiste es de que lo vimos ahí. O sea. Fue en la conferencia de Xbox. Donde lo vimos todo esto. No. Ya dejas de otra plataforma. Es otra cosa. Y creo que los highlights. Highlights. Por lo menos míos. Creo que esos iban a ser exclusivos. ¿O no? Que es el Gears of War. El Fable. Y el. ¿Cómo se llama el otro madre? ¿Above? O por qué. No. El Above no. El Gears. El. El E-Day. El Fable. Y que es una base. Una precuela. El Fable. Y el. El Indiana Jones. Si va a ser multi-consola. ¿No? Aquí tengo el idea. Pero. Oye te digo que son los que son multi-consola. Sí. Mita. Sigue. Sigue. Así. Sí. O sea. Yo la neta. Concuerdo. Creo que. De lo que hemos visto hasta ahorita. En este. No verano. Pues creo que es lo mejor. ¿No? O sea. Siento que. Se enfocaron. Como ya lo habían dicho en otros eventos. Hablar de juegos. Cosas que debían. La sacaron. ¿No? El Stalker. Ya lo debieron. Desde hace un chingo de años. Ya le dieron. Creo que. No fecha específica. Pero ya. Ya fue más concreta. Ya el Fable también. Que no solo hace dos años. Nos había mostrado este pinche video. Ahora ya se ve mucho más. Como más concreto. Más específico. El gameplay y todo. ¿Cuál me dijiste que era exclusivo? El de Indiana Jones. No. Sí es exclusivo. Ese sí es exclusivo. O sea. Mis highlights. Que creo que son esos tres. Van a ser exclusivos. El Above. Creo. Ese no sé. Pero. Above. También es exclusivo. Ok. Pero. Ese no es un highlight mío. Entonces. Sí. O sea. Yo creo que hicieron las cosas bien. Creo que. Saben. Lo que ya quiere ver la gente. Que no entiendo. Cómo. Cómo el mercenario. Del Kigli. No termina de. De aprender. Que la gente no quiere ver comerciales. Lo que la gente quiere ver es video. World Premiere. Sí. Y quiere ver. Cosas épicas. Cabrón. Que. Que te mantengan emocionado. De. Los videojuegos. De. La pasión esta que tenemos en grande. Siento que. El. El evento fue redondo. De principio a fin. De repente. Entonces. Ya estoy buscando. El orden de las cosas. De repente. Unos cortoncitos. Para el que salieron. Algunos developers. Nada. Del otro mundo. Nada. Que te. Cortara el flow. Qué más. Pues. Para mí. Ya tengo. Para mí. Tengo que ir listo a ver. Para mí. Fue un evento. Redondo. De principio a fin. Obviamente. Tampoco vamos a decir. Es lo mejor que hemos visto. En la industria. Y en el mundo. No. Pero de lo que ha habido. Hasta ahorita. En este. No verano. Sí. Creo que. Es el que más. Cosas sobresalientes. Puede sacar. Para todos los músculos. Pero. Yo lo que puedo decir es. Para mí. Fue este. El evento. No E3. Más cercano a un E3. Que pudimos haber tenido este año. O sea. No fue el mejor. Pero sí. Lo sentí como un E3. Exactamente. Lo disfruté mucho. Sí. A ver Michele. A ver. ¿Cuál es la lista. De lo que fueron presentando? Pues mira. Vamos. Igual vamos. De ir poquito a poquito. Sí. Eh. Empezamos justamente. Con la sorpresa. Bueno. La sorpresa. Call of Duty Black Ops. 6. Eh. Fue anuncios. Fue lo que abrió. El show de Xbox. Sí. Eh. Básicamente. Pues es. Eh. La sorpresa. Aquí este. Este fue. Que llega día 1. Game Pass. O sea. Ya. Lo que mucha gente estaba esperando. Por la compra. Especulando. Ya diciendo. ¿Sabes qué? Porque es la pinche compra de Activision. Y no tengo Call of Duty. Aquí en mi Game Pass. Pues ya se va a hacer. Game Pass. Día 1. Este. Call of Duty Black Ops. Y no solamente eso. Fue Phil. ¿No? Phil Spencer salió. Salió Phil Spencer. Y justamente. Justamente él dijo. Eh. Todo lo que como. Pues ya ves. Siendo Phil. Diciendo. Eh. Que básicamente. No hay ninguna. Como restricción. Con lo de Call of Duty. Sea como sea. Seas de Play. Seas Nintendo. Vas a poder entrar a la Beta. Vas a poder entrar a contenido exclusivo. Obviamente. Pues si tienes Game Pass. Pues. Vas a entrar a la Beta. Y va a salir en Playstation. ¿Verdad Carlos? Sí. Sí. Va a salir en Playstation. Entonces. Aquí básicamente dijo. Como que. Quiso reafirmar. Que. Todo va a llegar aquí. O sea. Va a llegar. A Game Pass. Día 1. Día 1. Sí. Sí. Y la neta se ve chingón. Se ve muy bien. Yo fíjate. Que nunca he jugado un Black Ops. No sé si tú sí. Sí. De hecho sí. Pero no. 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 No llegué al. Según yo. No llegaba hasta el 6. Según yo. Llegaba hasta. Hasta el 3. Yo me quedé. 3. Según yo. No sé cómo brinco. Yo también me sorprendí. Dije. Cabrón. El 6. Porque yo me acuerdo que. Creo que el 2 es Xbox One. Cabrón. Creo. Que el 2. El 2. O sí. Sí alcanza a salir en 360. No. Creo que el 6 se fue. Creo que el Xbox One. Sí fue One. O sea. Porque el Black Ops 1. Sí es Play 3. Ahí lo tengo. Y. Está bien chido. Y se ve pues muy bien. O sea. Sabemos que Activision. Estos cabrones. ¿Cómo se llaman los otros que lo hacen? Los de. Sledgehammer y Raven. Y Raven. Pues son. Ah. Bueno son tres ahorita. Treyarch, Raven y Sledgehammer. Son tres. La neta sabemos que es garantía. Son los reyes del free person shooter de guerra moderna. Cabrón. Y de guerra en general güey. O sea. Medalla de honor. Se quedó. Pues. Pendejo. Éramos unos huevos güey. De guerra pero nos falla. Lástima que no la. No la supimos servir. El último es un buen juego cabrón. Pero. El mercado simplemente prefirió Warzone. Call of Duty. Cabrón. O sea. Porque creo que medalla de honor. No es que la gente dijera que era una porquería. Simplemente decían. Simplemente Call of Duty es mejor güey. Que ahorita. Paréntesis de este evento güey. Está el de Ubisoft. Que se llama X Defiant. Ok. Que si saca un Battle Royale. Crees que. Crees que. Aquí lo digo en este show güey. Crees que le va a hacer ruido. Yo creo que. Yo creo que si tumban a Warzone. Ah que si lo tumba. No que le vaya a hacer ruido. Yo creo que si lo tumban güey. Verga. O sea neta si está muy 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 bien hecho ese multiplayer. Si tiene varios modos de juego. Pero. Yo siento que si sacan un Battle Royale. Yo creo que si le van a hacer pelea a Warzone. Pero bueno. Ya regresando. Sí. Este. El que sigue. Y es que le siga con el siguiente mando. Ah. Sigue. Lo que para mí fue. Mi motivo. Doom. The Dark Ages. Ah ese es mi otro highlight cabrón. Uff. Ah se ve increíble güey. O sea. No 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 no. O sea. Deja todo. Toca tu macho güey. Toca tu macho güey. Toca tu macho güey. La pinche armadura güey. Como más medieval güey. Más pinche. Arcaica. No güey. Fue un poema ese pinche video de Doom cabrón. Y que. Güey fue todo. Que guardadito se lo tenía ¿no? Porque de repente a veces hay leaks de que va a haber nuevo Doom. No güey. Creo que la gente. Son de esas cosas güey. Que no pedimos. Pero cada vez que las anuncias dices que perro güey. La letra tampoco voy a decir que. Que yo soy un fan recalcitrante de la saga de Doom güey. De hecho solo he jugado el último güey. El Eternal. Pero güey. Ya ese. Solo con ese tuve para decir güey. Que quiero jugar todo lo que salga. De aquí en adelante de Doom. Vato. Si te emocionó Dark Ages. Después de jugar Eternal. Es que Eternal fue suficiente para ti. Y la neta se ve. Se ve muy 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 chido. Digo. El viejo de raspiento. Te quiere decir como de que. Güey. Pues Doom. Tiene que ser el mar. Tiene que ser. Pero no. Se ve muy chido. La neta se ve bien chido. Con la armadura. Así como de vikingo. Con esto felpado. El escudo. El. ¿Cómo se llama? Solamente me sé el nombre en inglés güey. La Morning Star. La Morning Star. ¿Cómo se llama? La escopeta. La motherfucker. ¿O cómo se llama? La. No. Es la beat fucking gun. Es la BFG. Pero esta es la super shotgun. La doble. No. No mames güey. Cuando le entra el muche escudo. La verga. De que. No güey. No güey. Cuando se mete al robot. Cuando se mete al robot. Que es como un cyberdemon. Y que empieza a agarrarse. Como si fuera pelea de cajas. La teoría. No 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 no. La neta. Pero a mí. O sea. No me malentiendan. Me da un chingo de gusto. Que salga. En otra plataforma. Yo lo digo. Por mi fan de. Ese no va a ser exclusivo. No. No es exclusivo. Este yo digo. Por mi. Realmente por mi gusto. Porque yo lo quiero tener en físico. Como yo tengo series S. Yo lo quiero tener en caja en Play 5 güey. Pero. Es un gran 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 acierto. Que esté para Game Pass. O sea. No me malentiendan. Yo porque lo quiero tener en físico. No no. Pues todo güey. Yo aquí tengo mi pinche laminita. Que traía mi versión. No sé si tú la tienes Charlie. A ver. Déjala. Déjala. A ver. Echale. Echale. Aquí está güey. Ah no. Perro no. Yo no la tengo. Qué chingona. No yo no la tengo. Es que le quiero conseguir unos pinches clavitos güey. Para pegarla en la pared güey. Pero está bien. Ah chula. Está bien chula güey. No no la tengo yo. No la neta. Es como te decía güey. Doom. Es de esas madres. Que no sabías que necesitabas. Hasta que lo ves güey. Porque a veces tú quieres un juego. De first person shooter. Que. Que sea frenético güey. Que no tengas que preocuparte. Por el objetivo. De misiones. La misión güey. De colectibles. De que no me vean güey. De espionaje güey. La pinche misión de. Vamos a recuperar el cargo güey. Vamos a hacer este pedo en el tiempo. No güey. Aquí tú sabes que es. Desbaratar a la gente. Como más se te pegue la pinche gana güey. Cuerpo a cuerpo. A distancia. Granadazos güey. Y no güey. O sea. Para mí Doom es un juego desestresante. ¿Sabes güey? Sí. No mames. Vamos a reventar demonios a la chingada güey. Como que esa. Experiencia perfecta. Después de que te echaste un RPG güey. Complejón güey. Largón. Que te estresó güey. Y. Y lo mejor güey. Perdón. Lo mejor también. Para adicionar lo que dices. Es de que no solamente es el juego desestresante. También la música. Hace que hasta muevas la cabellera. Oye güey. Pero. ¿Tú sabes si se resolvió el pedo del John Carmack güey o no? Están viendo eso güey. Están viendo eso. Sí. Yo también vi así como varios tweets. Así como que. Imagínense si se subiera la música de Eternal con este juego. No sé qué va a pasar con la música. Es como. Pues este pinche John Williams. ¿No? Que ha trabajado en estas sagas tan épicas. Y es como decir güey. Este güey. Pues tiene que estar en Doom. ¿No güey? O sea ya es parte de. De la institución güey. De la franquicia. Tiene que estar ahí güey. O sea es como ahorita. Duna güey. Que. El otro día me salió ahí la recomendación del soundtrack. Ni he visto la película. Y se me hizo bien perro. Lo que hizo John Williams. Y es como decir. Si vuelven a sacar un Duna güey. Una película de Duna. Y no está John Williams güey. Pues no. No vas a ver lo mismo esta chingadera ¿no? Y yo creo que aquí aplica lo mismo con el John Karpman güey. Ojalá y si. Ah ya. Ya Karpman. Si resuelvan este pedo. Pero Milets. Estamos platicando güey. Call of Duty Black Ops 2. Garantía güey. Bueno para el fan güey. Que no va a ser exclusivo. Y también bueno para el fan de Xbox. Que va a estar en Game Pass ¿no? Por otra parte. De uno. Hablábamos de. Pues si fue. Luego luego Doom ¿verdad Charlie? O dijimos. Si luego Doom. Luego luego Doom. Que se. Como se va a llamar. Las eras. The Dark Ages. Las eras oscuras. O los años oscuros. Las eras oscuras. Yo nomás. Ni lo toman más cheve. Yo nomás le vi que trae su pinche. Su saco de Game of Thrones güey. Ahí de. The Viking Girl. The Viking Girl. Pues yo no he jugado Eternal güey. A ver si yo lo juego también. Charly y M1 güey. No. Salvajote. Es tu momento. Ni empiecen. Ni empiecen. Que ahorita les saco a sus salvajadas. Hasta yo. Hasta yo he jugado Eternal güey. Tienes que concederme una güey. Cada cuando concuerdo con Shura güey. Tienes que concederme una güey. Bueno tú sí Carlos. Pero tú ni empieces. No sea todos los días güey. Que el Charly y yo. Hemos jugado algo que Luis no güey. No sea todos los días. No al revés. No sea eso todos los días. Normalmente es al revés cabrón. Sí. Generalmente es al revés. No lo he jugado güey. Ese backlog no se termina güey. Pero pues. Yo creo que voy a jugar Eternal. Ya que va a salir este. Para aumentármelos ahí seguiditos. Vamos a aplicar la de persona. Que persona. Le hago persona a arrollar güey. A huevo. No. Ah sí. Sí. Sí jugué los dos. No pinche vikingo güey. Estuvo un guerrero. No pasa de verga. ¿Qué tienes que decir mi lep de. Black Ops y de Doom. ¿Thumbs Up? Pues Black Ops. Black Ops pues es. Pues más bien es Call of Duty ¿no? O sea es garantía. Y pues es garantía del Warzone. El multijugador ¿no? O sea las campañas. Pues siento que a estas alturas. Ya la mayoría de la banda. Les vale en pito güey. Estén buenas o no estén buenas. Call of Duty va a vender. Por el multiplayer güey. Y lo que a lo mejor es triste. Es que parece ser que. Pues Activision lo sabe güey. Que la. Que. En campañas que es como. 3 de cal por una de arena ¿no? Sale una muy chingona. Luego salen 3 puteadas. Luego sale una chida. Y así. Pero. Pues nada ¿no? O sea. Win Call of Duty. Siempre. Donde sea como sea. Sin duda. Doom güey. También. Fue anunciado como exclusivo. No. Ese Charlie. Que si va a salir en play. Si sale en play. Todo ¿no? Sí. Si me quedaba ahí duda. No güey. Pues chingoncísimo. O sea. Yo saqué 4 highlights del evento. Míos. Y uno de esos highlights es. Doom. Este. Dark Ages. O eso que no ha jugado Eterna. ¿Le imaginas? Pues. Ese Charlie. Ese Charlie. Ese Charlie te hypea. O sea como sea. El Charlie trae la lista a Milebs. ¿A Milebs? ¿Traes? Luego sigue. Anunciaron lo que fue. State of Decay 3. Ese. Yo la verdad. Tengo mucho que decir. Los conozco. Pero no. Pero se ve chingón. O sea. Son de las cosas que yo digo. Güey. ¿Por qué no? Y el 2. No sé si les pasa lo mismo. Sí. Sí. En este caso. Sí puedo concordar contigo. O sea. No sé por qué el 1 o el 2. Tal vez fue porque. No tenía una máquina para correr. Los otros que eran de PC. Son exclusivos de PC. Yo creo que esa es la respuesta. Por lo menos para nosotros. Creo que el 2. Hace poco. Sí estaba en consola. Ahí me pueden corregir en comentarios. Pero. Calle siempre se mantuvo en PC. Entonces. Ese fue como mi argumento. Para no entrarle. Pero lo que ve. Lo que. Lo que quiero decir. O que tal vez. No es el juego que nos. Lo metemos en nuestros highlights. Pero son juegos que tú ves. Y reconoces un nivel de calidad. Me explico. Que dices. No se ve como un juego genérico. Es lo que quiero decir. Sí. No. Para nada. Sí. Bueno. Ustedes. Digo. Yo no puedo opinar mucho de este juego. Digo. Si opino. Se ve bueno. Sí. O sea. Con lo que has visto. O sea. Con lo que has visto. Tú puedes decir. Si crees que el juego es genérico. No. Yo con lo que he visto. Creo que no. No se ve un juego genérico. Aquí va la pregunta para los dos. Este que ya viene. Pero es. Que es para consolas. ¿Le daría una oportunidad o de su tiempo para jugarlo? Yo sinceramente. Creo que no. O sea. Sí sé que se ve bueno. Pero creo que no es un juego que me. Yo me adentraría o le invertiría mucho tiempo. De por sí con los que ya tenga. Yo tampoco. ¿Por qué me hago güey? ¿Por qué digo que sí? Sí. Pero si el mito que se ve bien. Aquí. Se ve bien. Sí. Pues no. No es para mí. No es algo que me interese. Así de fácil. Luego. Sigue lo que es. Dragon Age. De Pale Bart. Oh. Ese lo reventaron. Porque dicen que la cultura woke. Ya alcanzó Dragon Age. ¿No? A ver. A ver. Echale. Echale. Yo no supe ese. ¿No sabían eso? A ver. Echale. Yo no sabía. Yo no sabía. Es que. Pues no sé si vieron que. Como que todo el skin es morado. ¿No? Del título. De todo ese rollo. Ajá. Y pues resulta que lo dirige una morra. Que. En su Twitter. En su biografía. Tenía. Como estos pronombres. De Shiger. Y tenía. Banderita. LGBTQ. Plus. Y. Pues. Tenía. Como mucho contenido. Así. Al respecto. ¿No? De ese tema. Entonces. Pues. Banda. Empezó a encontrar. Como. Esos. Paralelismos. ¿No? O. Rascándole. Con cuestiones del trailer. Y. Pues. Le empezó a caer un chingo de hate. Al. Al. Al juego. Wey. O sea. De. Dragon Age. Wey. Como un backlash. Y la morra. Wey. Después del. Después del trailer. Cabrón. Pues. Borra eso de su biografía. Wey. Ah. No manches. Y. O sea. No la. No la. Curiosamente. No la atacaron a ella. Directamente. Wey. Están. Están atacando el trailer. Y. Pues. La morra borró eso. Entonces. Si vi. Como. Un trendincito. Chiquito. En el momento del. El. Xbox Showcase. Este. Y poquito tiempo después. Donde decía. Pues ya ves esa banda. No. Este. Misógina. Wey. Este. Con dos neuronas. Y que no se conectan. Chido. Que. Pues que. Ese pedo de las agendas. Que si afecta a los juegos. Y que. Si no. Si no fuera cierto. Para que borraba esa morra. Esa información. Y que sabe que chingado. Pero ya. Wey. Realmente. Fuera de eso. No me metía muchísimo. Sí. Híjole. Yo. Obviamente. También. También. No va a aumentar mucho tema. Qué bueno. Que yo tengo una cheva encima. Para poder hablar. Pero. Generalmente. Cuando son como de agendas. En este tiempo. Yo creo que ahí sí hay una línea. Como delgada. En la que. Te vas para un lado. Te vas para otro. Lo que. Yo sigo creyendo firmemente. Es de que. Se debe separar a la persona. De la obra. O sea. No debes de juntarlas. O. Despreciar a una por la otra. En ningún momento. Pero a mí. Así como tal. El juego. O sea. Me agradó lo que vi. Igual. Como se. Obdicate. Tal vez no sea para mí. Recuerdo. De hecho. De hecho. Creo que no jugué el último. Creo que era el Inquisition. Inquisition. Creo que dicen que está bien chingo. Creo que no lo jugué. Ya de hecho. Pero. Yo sé que hay gente de. De Dragon Age. Que le encanta. Porque es una de las. Pues. Una de las. Muy buenas historias que hay allá afuera. En videojuegos. El gameplay se me hizo interesante. O sea. Es lo chido. Como va a estar en Game Pass. Puede que sí le dé la oportunidad. Pero. No creo que sea lo que esté esperando yo día uno. O sea. Yo. Y no. Yo tampoco güey. Enhorabuena. Para los fans de. De hecho. Creo que Choco es fan de. De Dragon Age. Choco es fan de todo. O sea. Más bien. De que no es fan el Choco güey. Ese Choco ya es el. Ya es el. Némesis. La antítesis de este show. La antítesis. Va. El que sigue. Pues. Anunciaron también. Este. Continuación. O expansión. O descarga. O DLC. De lo que es de. Fallout 76. Este. No recuerdo cómo se llama la ciudad. Pero dice. Básicamente aquí el. El highlight que tengo aquí. Es que vas a poder jugar como un goal. Ya no es solamente como un. Un. Gwether. Así. Sí. Ser. Pues es que. Pues es que ya ves que todo esto de Highlight salió por la serie de Fallout. Es como que por eso que lo que le dieron más. Que salieron gratis de hecho. Que podías jugarlo los Fallout. Por esto de la serie. Sí. Entonces también como que le dían. Que le quisieron dar un empujón más al. Fallout 76. Ah. Ya me acordé. Si es una nueva zona. ¿Cómo se llama? Se llama. Nah. Dale. Dale rápido. Lo que sigue. Rápido. No vamos a alcanzar. Ok. Va. Va rápido. Este. DLC. Del. Del premio. Al que no cumpla con las encaratadas. De Starfield. Y una expansión. Premio castigo. Me estoy poniendo las pilas. Porque no quiero jugar esa mierda. Se llama Shattered Space. Yo te soy sincero. Aún así con todo esto. La neta. No. No me llama Starfield. No. No. No me llama. Se ve bien el trailer. Yo siento que sí se apagó muy rápido todo este hype de Starfield. No entiendo por qué siguen andando. Exclusivo. Yo creo que para la gente que sí le gustó. Pero. Se ve bien. Está eso. Se ve bien. O sea. Se ve bien. Pero no le voy a entrar. La verdad. Julio. Tú Shura. Este güey es Starfield. Es de la cura. No. No. Pues yo me estoy pinche fuego a las dos horas. Aquí vino y lo defendió. Más no poder el perro. ¿Yo? Yo no lo defendí güey. ¿Cuándo? Nah. No te crees. Ok. Rápido. Que sigue. Igual este es rápido. Les digo que ninguno de nosotros lo jugamos. De nuevo de World of Warcraft. El trailer se ve muy chido. En estas cinemáticas de World of Warcraft se ven muy chidas. Pero. También. Es un juego que sería una droga para mí. Y no le entro. Qué bien para los que sí juegan ese. El wow. ¿Tú nunca jugaste esa madre así machín, Charlie? No. Machín no, güey. Sí. Esos juegos son una droga para mí. Que debo de. Debo de parar, güey. No puedo meterme en esos huevos. Me pierdo. Me pierdo completamente. El trailer se ve chingón, ¿no? Eso sí. Sí, se ve chingón. El que sigue fue un highlight para mí. Es el Play Obscure Expedition 33. Es este RPG como europeo. Pero que se ve por turnos que al parecer agarraron. Bueno, siento yo. Que agarraron vibras de Final 7 Remake Revert. Es un estilo como de combate que es entre. Que puedes pausarlo o que puede ser como de acción. Que ya no es un menú estático que aparece abajo. Que está como integrado como el personaje. Igual contra el enemigo. Entonces. A mí se me llamó la atención. La gente sí quisiera jugar este RPG. No sé ustedes. Si les había gustado o no. A mí sí me llamó la atención. O sea, no sé si para entrar le día uno. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, no se veía como un juego del montón. Se veía como que algo que sobresale dentro de la gente. Ya sé. No sé a ti qué te parece con eso. Sí, concuerdo. Yo no sé si sea para mí o no. Son esos juegos que me llaman la atención. Pero definitivamente esperaré reviews. O sea, definitivamente no voy de uno para nada. Y son esos juegos de que siento que le entraría. Si la llega a romper, ¿no? O sea, de que la crítica te dice. Güey, este es un mod, ¿no? Siento que así lo jugaría, ¿no? Definitivamente me llama la atención. Eso hay. Hay cosas que la gente dice que es un mod. Como, no sé, Monster Hunter. Y pues no me llama la atención a mí, ¿no? Entonces, este sí me llama la atención. Es lo que tengo que decir. Ah, va. Todo el siguiente. Sigue South of Midnight. Ya nos había anunciado en un show pasado este juego. Como de los pantanos. Ahí del sur de Estados Unidos. Sur. Sí, sur. Bueno, el punto es que este juego se ve como... Creo que era como de... Como que se metería sueños. No recuerdo muy bien. Como cada sueño. Era una chava que se metía un sueño y que estaba un vato. En el primer tráiler que se mostró. Ah, el que parece que trae como framerate bien bajo, ¿no? Ajá, que parece framerate muy bajo, güey. Sí. A mí este... Pues igual. Se ve interesante. No creo que vaya día uno. Pero sí se ve interesante este hecho como de... Fugar con los frames. Ya. También creo que se ve que sobresale, ¿no? O sea, no se ve que sea ese juego genérico. Pero definitivamente también, ¿no? Me mantengo con lo que decía. Hubo un chingo de juegos en el evento en general que tengo esa sensación. O sea, me llama la atención. Sé que no les voy a entrar día uno, aunque estén en Game Pass. Sé que los jugaré. Si ya la crítica, la banda, los medios. O sea, como ese de boca en boca, me dice, güey, tienes que jugar a esta madre. Y ahí voy a hacer como que sobres y mucho interesado. ¿Julius? No, de acuerdo. O sea, es lo que... O sea, en general, los juegos que no pongo como highlight, creo que no vi un pinche juego pitero, güey, ¿sabes? Vi juegos que, o como dice Aleps, me voy a esperar a ver cómo lo recibe la crítica. Hay otros que digo, no son para mí, pero en general, no vi juegos pitero. O sea, creo que eso es lo que más sobresale como un todo del evento de Microsoft. No, sí. Sí, totalmente de acuerdo, güey. Ni que fuera Summer Game Fest, güey. Ahí sí. Tiro por viaje. Bueno, mami. Ahí sí parece evento de... ¿Cómo se llama? Mi led de la Apple Store y de Android. Sí, bueno, mami. La Apple Showcase. Parecía evento de la frikiplaza, güey. Ahí, bueno, mami. Al siguiente, pues, si Julio está de acuerdo, pues yo quisiera darle todo el tiempo a Aleps. Es Metal Gear Solid Delta. Uff. Snake Easter Trailer. No, ese sí tengo que decir. Oye, Aleps, ¿se convulsionó Don Chino o no, mi Leps? Este es último para Aleps. Es para él. Don Chino, ya ves que ya está haciendo su Metal Gear, que no es Metal Gear, güey. Y después de acabar de Stranding 2. Ah, Don Chino anda viendo Paddington, güey. En Perú, güey. Se fue a Machu Picchu, güey. Y ahí la va a ver, ahí arriba del cerro. Ahí la va a ver, el cabrón. Sale hasta enero, güey, del próximo año, la de Paddington. No mames, está cabrón. Me aguité ya cuando supe eso. Pues miren. Yo creo que definitivamente Metal Gear Solid Delta se ve mejor que el otro remake que está haciendo Konami, ¿no? Que es este Silent Hill de calle o eso sí. No hay manera, ¿no? O sea, el tema con Silent Hill, pues decíamos de que no cubre estándares de los remakes que nos tienen acostumbrados, ¿no? O sea, y que ese es justamente el argumento de hacer un remake, ¿no? Y obviamente salen los más picudos, que son las obras de Bluepoint. Dígase Shadow of the Colossus, el remake de Demon's Souls, ¿no? Entre otras cosas, definitivamente el de Silent Hill es con un presupuesto más chiquito. Este, este, no, este creo que sí, sí se apega a esos estándares, güey. O sea, hay, bueno, los otros remakes de Capcom, naturalmente, ¿no? O sea, los Resident Evil, en ese, en ese extremo de calidad, ¿no? Este, sí me da la impresión que va por allí, güey, que sí, en la cuestión de los assets se ve muy cabrón el juego. A mí lo que me deja tranquilo es que ya se ve, ya se vio más jugabilidad. Se ve que están adaptando el control, algo parecido a Metal Gear Solid 5, ¿no? Lo cual creo yo, hace falta ver más cosas, ese control es súper robusto. Para mí el mejor que existe en juegos de tercera persona, acción, aventura. Sin ninguna duda, no hay nadie que le llegue a los talones siquiera. Y, pues, lo poquito que se vio de gameplay, pues se ve, se ve que intenta emular eso, ¿no? Yo no sé hasta qué, hasta qué punto lo logren, güey, pero definitivamente creo que es algo positivo. Temas que me preocuparon, pero algunos ya se van ahí disipando, ¿no? O sea, como que sí se están tomando en serio Konami este remake. Es que los temas de la iluminación, ¿no? Se siente que trae como otro, un filtro distinto. O sea, el original, pues justamente a propósito, Kojima le mete un filtro para que se sienta como una película vieja, güey, al final de cuentas, ¿no? Este, Snake Eater, güey. Es una película de la época, güey, en los 60s, ¿no? Como si fuera la de Predador, güey. Exacto, para que se sienta, esto estamos en la Guerra Fría, güey. Y aquí, güey, pues en lo que se ha visto en el trailer, pues no, güey. O sea, tiene una pinche iluminación, como si ahorita vas a la pinche Amazonas, güey, y lo capturas ahí, ¿no? O sea, con pinches, con una pinche cámara súper vergas, ¿no? Entonces, pues para muchos eso como que le quitaba un poquito el feeling, pero, pues ya en notas de desarrolladores dijeron que iba a ser posible como poner el filtro original, güey. Y eso me hizo más de chingón y yo pensaría que es la manera de jugarlo, ¿no? Claro, pues si ya tú quieres experimentar con distintas opciones gráficas, pues se ve que lo va a tener. Otra cosa interesante, que anunciaron que va a tener en tiempo real todas las heridas que se haga Snake. Se va a quedar como una cicatriz permanente a lo largo del juego. No sé cómo van a manejar eso, cabrón, porque, pues imagínate, güey, vas a terminar y todo balaseado, güey. No se va a distinguir absolutamente nada, ¿no? La banda que juega como Rambo, peor, ¿no? Pues nada, güey, yo siento que eso no le suma nada al juego, más que en una cuestión estética. Y hasta cierto punto, pues no me va ni me viene, güey. Al contrario, me preocupa la fidelidad de eso, güey, porque era algo que no tenía el original, ¿no? ¿Qué más? Pues a mí en el trailer, güey, al menos ese trailer, yo estoy casi seguro que son las mismas voces originales del juego. De hace, pues estamos hablando ya 20 años, casi 20 años, fue de 2005 que salió. Entonces, sí se ve, sí se ve muy pitero, güey, o sea, sí se escucha, mejor dicho, muy pitero. Pero en días de desarrollo, pues ya confirmó David Hayter y el productor del juego, un chino que es de los que tienen un chingo en Konami, que sí regrabaron muchas voces, que no todas, pero que la mayoría o las potentes que sí hicieron trabajo de regrabación. Yo no sé cómo lo hayan hecho o cómo voy a avanzar este tema, pero en ese trailer no se ve, güey. En ese trailer sí son las mismas voces, güey, del pasado, pero ya dijeron que sí va a estar trabajado esa parte. Y bueno, güey, o sea, a ver cómo resulta. Han salido unos diarios de desarrollo con un chino que sale David Hayter, que lo está entrevistando, y supuestamente es un güey que te lo quieren vender como que ese cabrón es del staff original de Metal Gear. Pero ese chino nada más trabajó en juegos irrelevantes de Metal Gear, güey. Y trabajó en las novelas gráficas, que para empezar ni son juegos, y trabajó como productor... No, 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 pues no son juegos, o sea, y trabajó como productor, o sea, ni siquiera un rol de developer así macizo, como productor de portable ops, que ni siquiera es canon, güey, ¿no? O sea, entonces, y te lo venden como de que, no, este güey es del equipo original de las series pasadas, ¿no? La mano derecha. Y le pregunta David Hayter y dice que si hay miembros del equipo original de desarrollo de los Metal Gears trabajando en este, y el güey dice que sí. No dice cuántos, ni qué hacían, güey. O sea, pues un miembro del equipo original puede ser el de marketing, güey, ¿sabes? Entonces, ahorita si te preguntara, Milevs, ¿qué tan seguro estás en un porcentaje de que la va a romper? No, yo diría que va a vender bien dentro de los estándares esperados, unos cinco melones o cuatro, si... Si le va bien. Además, déjale, déjale, déjale un poquito la pregunta. A ver, por nostalgia, de entrada, ¿no? Más bien la pregunta tendría que ir a que si va a convencer a los puristas, güey. Yo todavía tengo mis dudas. Yo te iba a cambiar la pregunta si va a estar a la altura del original. Ah, cabrón, está muy cabrón. No, yo ahorita no tengo elementos para decir eso, güey. O sea, definitivamente creo que esa pregunta va a ser hasta que lo juegue. Ahorita yo no he visto ningún elemento para poder decir que está a la altura. Porque estamos hablando de que es uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Creo que se ve bonito. Que no ha sugado, por cierto, al parecer. Sí, que me estaba diciendo ahí el pinche café que me recomendaba jugar al original. Y yo, ay, güey, voy a tomar tu consejo, cabrón. Estuvo bueno, estuvo bueno. Y definitivamente los güeyes buenos del equipo de desarrollo, Kojima se los llevó a todos. A Kojima Productions. A mí lo único es saber qué pasa. O sea, ahora, si alguien purista quiere alguna luz de esperanza, pues podemos afirmar que en los remakes de Resident Evil, que la banda dice que están verguísimas todos, pues que son equipos completamente diferentes, güey. Y que quizás un 90% de los que hicieron esos remakes no trabajaban en los juegos originales, ¿no? Esa es como la esperanza. Ahora, para mí, en mi opinión, ningún Resident Evil es obra de autor, güey. O sea, el 4 y podemos hablar de Imi Cam y la chingada, güey, pero pues no a nivel de Don Chino como obra de autor, ¿no? Entonces esa es la preocupación, mi Carlos, y pues a ver qué pasa. Pero ahorita lo único que tengo seguro es que lo voy a jugar. Sí, a mí nada más me hubiera gustado mínimo ver el año, güey. No fecha exacta, pero sí mínimo ver el año. Pues dicen que también se liqueó. Es que yo sigo un chingo de cuentas de Metal Gear, güey, de siempre. Y dicen que aparentemente se liqueó que va a salir en septiembre, güey. Este año. Y entonces... No manches. A ver. Ajalá, señor Sorpresoso. O sea, ya no faltaba mucho. Pero sí le vas a entrar a Day One. Sí, yo sí. Ah, o sea, este vas que seguro que sí le van a entrar, güey. Este pinche tascado en que le den cagada que diga mételo entre la compra. Sin pedos. Es que es como yo con Fener, güey. Ahora, ahorita que dices eso, definitivamente no creo que vaya a ser cagada. Por lo que se ha visto. Pero de allí a que uno vaya a decir esta es la versión definitiva de Metal Gear Solid 3. Yo no creo. Yo no creo. Es como Twin Snakes. Twin Snakes no es cagada. El remake de Metal Gear Solid de Gamecube no es cagada para nada, güey. Pero no es la versión definitiva o no es la experiencia real de Metal Gear Solid. Este yo siento que va a ser algo similar a Twin Snakes. Más allá de que sea, dice el Casper, es para las nuevas generaciones, ¿no, güey? Ya vemos veteranos que nos gusta Twin Snakes. Yo creo que a muchos veteranos nos va a gustar Delta. A gente como el Artemio se va a cagar, se va a orinar en Delta, el Rollman se va a orinar en Delta. Desde ahorita te lo digo antes de que salga. Pero, pues, este, el verdadero reto de este juego es de que alguien diga esta es la versión definitiva, güey. A ver, a mí me interesa que me digas por qué crees que se van a cagar en él. ¿Por qué es malo? ¿O porque simplemente su purismo retrógrada no los deja ver más allá de su nariz, güey? No, pues, porque... No es que... Yo no sé si el purismo retrógrada, güey, es porque no les interesa. Así es fácil. Pero, ¿por qué te cagas en algo que no te interesa? Ah, pues, eso yo ya no sé, güey. Eso ya tú júzgalo, güey. O sea, pero, pues, así son los puristas, güey. O sea, no les interesa y ya. O sea, si hay unos... Yo no sé si lo van a jugar siquiera, güey. Pero, o sea, eso... Y aparte es lo que yo creo. Puede estar mal, güey. O sea, nada más. Entonces, te refieres más que nada que a menos de que fuera o que sea 100% como original solamente de gráficos mejorados. O sea, lo que... Lo que estoy diciendo... Tal vez entrarían. Lo que estoy diciendo es que Artemian no lo está esperando, güey, para nada. Ah, ya. Sí, sí, pues, lo que diga. ¿Quién sabe si lo juegue? A lo mejor lo juegue. A lo mejor se lo regalan. A lo mejor él mismo tiene curiosidad de jugarlo, güey. Pero definitivamente no lo está esperando, güey, no le interesa. Y conociendo a esos güeyes, pues, no van a cambiar la experiencia original. Yo no creo tan... Así, yo como fan de Metal Gear de Hueso Colorado, yo no creo cambiar la experiencia original por este que vaya a salir. Pero, pues, podría pasar. O sea, si a mí me preguntas, por ejemplo, con Resident 4, ¿cuál es ahorita la forma más chingona de jugarlo el remake? Yo lo tengo clarísimo. Pero habrá gente que te diga, no, güey, es que el 4 tiene su encanto y la piedra que te corretea y la chingada, güey. La piedra que te corretea. Lo entiendo, lo entendería, güey. Lo entendería, pero yo siento que el punto de quiebre es de que Metal Gear es una obra de autor, güey. Y yo, inclusive, Resident 4 no lo siento así. O sea, entiendo que alguien valore mucho el 4. Yo mismo lo valoro mucho. Mi versión de Gamecube que dice Only for Gamecube lo valoro un chingo. Sí, o sea, tú cuando dices Metal Gear, piensas más en Kojima que en Konami. Ah, claro. Cuando dices Resident Evil, piensas más en Capcom que en Mikami, güey. Así de simple. Sí, claro, claro. Así es, por eso. Yo siento que van a ser dos productos diferentes. Yo creo que me gustaría que el Delta sea muy disfrutable tanto para newcomers como para veteranos. Pero, desde ahorita se los digo, güey. Y a lo mejor gente no va a estar de acuerdo conmigo. Está bien, desde ahorita se los digo. Si Kojima no está involucrado de ninguna manera que eso es un hecho, no va a reemplazar la obra original. Así de fácil. Y siento que otros juegos, otros remakes, el que tú me digas, mientras no sea obra de autor, güey, este... No, no, no existe ese problema. No sé si me explico. Sí, güey, pues... No, estoy de acuerdo contigo. Y creo que uno de los más grandes puntos para realizar o querer hacer un remake, una es... En un porcentaje, voy a poner un número, 30, 40% es para el veterano, el turista que quiere una experiencia de comércicos bonito. Pero realmente, el remake es para atraer gente nueva. O sea, es el chiste de un remake. Atrás de atraer gente nueva a la franquicia. Entonces, mientras atraiga más gente, pues, qué chido, güey. El original, como tú dices, nadie nos lo va a quitar. Yo amo también Metal Gear 3. Y sería debatible eso de atraer gente nueva, ¿eh? Yo siento, yo siento que quieren atraer nostalgia. Ah, muy interesante. Y evidentemente, evidentemente también habrá nuevos, ¿no? Como cualquier producto que se lanza. Pero yo no creo que, yo creo que estos, estos remakes le pegan a nosotros que hoy día tenemos lana y en su momento le batallamos más para comprar juegos, Carlos. Sí, esto sí me gustaría hablar contigo un poquito más a fondo, pero déjame en medio turbo porque sí sigue el... No, dale, dale. Sí, dale, dale. Luego sigue lo que es el Sea of Tips, lo que ha sido podemos ir rápido. Yo la neta no me esperaba que siguiera vivo o que fuera tan popular. Qué sorpresa, qué chido que le sigan dando contenido. No sé, tú quieres agregar algo. No, güey, que pues parece que le está yendo ya mejor en PlayStation que en Xbox, güey. Bueno, no sé eso, pero lo que lo planteé mal. Salió notas de que fue de los juegos más vendidos de PlayStation desde que salió en la plataforma como los últimos dos meses, algo así. Digo, órale, está chido. El otro que yo creo que fue de los flojitos, por así decirlo, que sí le voy a dar aquí al título, aquí lo voy a poner, así, para Game Pass, Flynn Lock de Sea of Dawn. Sí, yo creo que sí es un juego así que tiene todo el título juego de Game Pass. O sea, no se ve malo, tampoco se ve increíble, pero no es algo que le entraría ni de pedo día uno. No sé tú. No, tampoco, güey. No tengo mucho más que añadir. Vamos, 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 seguimos, seguimos. Este creo que sí puedo hacerlo un poquito más. Por fin, nos muestran ya el reboot de Perfect Dark. Pues, ¿qué te digo? Échale, échale, tú primero, luego ya. No, pues también otro juego. Yo no conozco a nadie que sea fan de Perfect Dark, güey. Así te lo pongo, güey, o sea, siento que en su momento fue, no sé si revolucionario, si es la palabra, pero, pues un, digamos, de los primeros first person shooter en consolas, porque, pues, cosas como Doom, pues, son en PC y la chingada. Pero, está interesante, güey, yo no conozco ningún fan de Perfect Dark, Carlos, o sea, a lo menos, conozco gente que lo jugó en 64, ah, estaba chido, pero que te diga, yo soy fan de Perfect Dark, güey, pues, no creo, ¿no? O sea, nos acordamos de Perfect Dark 0 con quizás con cariño nostálgico, más de recuerdo de que haya sido excelente el juego en 360. Y este se ve bien, si quieres, ¿no? O sea, también, definitivamente, no le voy a entrar día uno, aunque esté en Game Pass, pero me gustaría que me sorprendiera escuchando críticas positivas del juego. De hecho, ahorita que lo dices, creo que eso es una sorpresa también para mí que me estoy dando cuenta, tampoco conozco ningún fan de Perfect Dark, no conozco ninguno. Lo que sí es una hipótesis que tengo, es que Perfect Dark llegó como un sucesor espiritual del multiplayer de GoldenEye, de lo que fue en su época, el 007. Llegó Perfect Dark como para decir, ah, miren, todavía se puede este multiplayer en nuestra pantalla dividida y pasaron un buen tiempo. Yo sinceramente tengo recuerdos vagos de 64, ¿le soy sincero? Este que vi, me gustó lo que vi, sí lo sentí como las mismas vibras del reboot, como de Tomb Raider, ¿te se cuenta? Así cuando era lo que eran los de PC a lo que ya salió en Xbox, en Play, que fue Tomb Raider, sentí estas mismas vibras con Perfect Dark. Es un juego que yo tal vez, obviamente, va a estar a facilidad de Game Pass, yo creo que, yo sí espero, así como dices, que sí me sorprenda, sí quisiera jugarlo, porque, sí, sí me llamó la atención, o sea, no fue mi highlight, pero sí me llamó la atención. ¿Chura? ¿Es que estamos hablando de Perfect Dark? Perfect Dark. Perfect Dark. Pues fíjate que yo cuando lo vi, no pensé que era Perfect Dark, cuando ya salió Perfect Dark, dije, órale, este, fíjate que no quiero decir, no quiero ser el mamador de decir de que lo que vi me voló la tapa de los sesos, pero, no sé, güey, me recordó un poquito esta onda de Watch Dogs, ¿sabes? Nunca he sido muy fan. Yo pensé que ya sé Watch Dogs al principio, sí pensé que era. Nunca he sido muy fan de este pedo tecnológico de vamos a hackear el mundo, güey, y vamos a abrir puertas, güey, pero en cuanto, lo que sí rescato de lo que vi son las secuencias de acción, fíjate que se me hicieron, me llamaron la atención, se me hicieron llamativas, eh, pero no creo que sea algo que yo voy a jugar día uno, tampoco voy a salir de mamador a decir que me acuerdo del de 64 y que me acuerdo del de 360, la verdad es que no, yo creo que nunca ha sido un juego que ha sido el que esté dentro de mi radar, pero bueno, y no sé, Charlie, si has leído qué es lo que han dicho los fans al respecto. Es, he visto uno que otro comentario que se quejan de lo que es la protagonista, de la apariencia de la protagonista. ¿Que se supone que es la de siempre o no? Joanna Dark. Joanna Dark, ajá, o sea, pero yo nada se ha leído que no les agrada la apariencia, o sea, digo, nadie les emune. Yo, lo que, hacer un poquito retroceso de lo que dijiste, yo siento que toda esta parte tecnológica es la parte que agarraron como de Cyberpunk, que es la parte stealth, que es justamente como de hackear ciertas partes para hacer tu, planear tu ataque de manera sigilosa, pero una vez que te falla o no quieres hacerlo, ya entra la parte que es de acción, que es justamente la que vimos cuando agarra la pistola, empieza a electrocutarlo, se empieza a atacar, ve que tiene como varios mod de ataque, entonces, se ve que este juego obviamente va a tener las dos partes, va a tener tanto sigilo o va a tener como acción, y quisieron incorporarlo tomando, siento yo, inspiración de juegos como Watch Dogs y como Cyberpunk. Ok. Sí, yo la verdad, como te digo, creo que es una buena noticia, que veamos, y este, ¿qué onda? ¿va a ser exclusivo o no, Charlie? Es exclusivo. Digo, es una buena noticia, sabemos que la franquicia original tampoco nunca fue un rompemadres, una buena consola, pero bueno, como repito, no se ve un juego así del montón, quién sabe si vaya a ser el Masterpiece, ojalá y si nos cae el hocico, tal vez no está dentro de lo que nos interesa como tal, pero creo que no viene a, que no tiene la impresión de que va a ser un juego del montón, que nadie va a jugar y todos van a olvidar, es lo que creo yo. Yo creo que sí es un juego que mínimo más de uno va a tener ahí descargado su Game Pass y que le van a traer. Continuamos, ah, perdón, no, yo ya no. O le continuamos, va, va, continúo. Este también creo que vamos a ir un poquito rápido, Action Mythology. Ah, que sigue, qué bueno, en la buena. Es que ya están, nos quedan siete minutos, güey, pero entonces, qué bueno, no, qué bueno, disfrútenlo. Queda muy chido en Game Pass Action Mythology. Bueno, siguiente, que también creo que va a ser igual. Diablo 4, Vessels of the Hatred, expansión de este juego. Yo fuga, no, no, nada que decir ahí. ¿Mishura? Sí, lamentablemente veo que no la hemos jugado. Enhorabuena para Diablo 4, qué bueno que esté en Game Pass. Ojalá puedan entrar. ¿El trailer sería perrón? Sí, es que todos los trailers de Blizzard, güey, tienen una esencia que se ve perrón, güey. Todos los trailers de Blizzard. ¿Y ya perdonó la gente a Blizzard o no, güey? ¿Con el cambio de administración fue suficiente o qué? Pues, ¿qué te digo? Ese es un, para un tema aparte, pero Blizzard está en esa cuerda floja, por así decirlo. Ok. Este, creo que si te gustó un poquito a ti, Juli, Fable. Sí, pues, creo que el F también lo que vimos se vea bien, o sea, creo que después de dos años que lo anunciaron, ¿no? Fue en el, ¿qué será? 2022, 2021 que lo anunciaron y ese trailer que nosotros en su momento dijimos, güey, pues, estos cabrones la, 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 ¿cómo se dice? La orden era, güey, saquense un trailer ahí para levantar hype, para mantener esperanzados a la gente que nos quiera abandonar y después de dos, tres años que vemos ahora sí avances que ya se ve que ya está ahora sí avanzando el juego, el juego. Se ve chingón, se ve chingón, güey, o sea, playground games otro pedo, otro pedo, güey, se ve el gameplay, se ve que la historia va a estar chida, va a estar entretenida, se ve. Yo dije, Michura, con que no tenga los mismos assets, assets que los personajes de Forza, güey, que dices, no mames, güey, pinche juego, así, next gen, 4K, super verga, los carros, güey, que parecen más cabrones que las fotos reales, y los personajes parecían de Play 1, güey, no mames, las caras de los personajes. Es que hay que decirlo, ¿no? Como que la gente de Playground tiene mucho talento para hacer infraestructura, no tanto para hacer NPCs, ¿no? Pues al menos ya vimos que aquí sí tienen ese talento, más bien en Forza les valió verga, yo creo, güey. Yo creo que les valió verga porque... Sí, totalmente, güey. Pero... Yo espero que Febo sea una aventurota, güey, así es. Pero, pero a poco no, lo que vieron les gustó, o sea, lo que vieron es de que... Sí, sí, claro. Y creo que quedamos, nos calmamos de decir, ok, teníamos dos años o tres, no sé bien la fecha cuando se anunció, sí, que estábamos en el limbo porque solo vimos un puto logo, ¿no? Solo vimos un puto logo y ahora que ya vimos gameplay que sí fue bastantito, bueno, dentro de lo que cabe, creo que nos quedamos tranquilos, creo que en Playground Games vamos a estar ahí y no puede ser un fiasco como lo fue el 3, ¿no, Miles? Creo que van a aprender de los errores y creo que van a ser una experiencia chida y van a revivir un poco el género, ¿no? Que era esa acción, toma de decisiones. Pues es RPG occidental, ¿no? Acción, acción consecuencia, ¿verdad? Sí, acción. Yo ni jugué Fable 3, pero me gusta mucho el 1 y el 2, entonces, pues sí, también como una cuestión nostálgica y le tengo mucha fe a Playground, la realidad. Sí, es que vamos a meterle un poquito a turbo entonces. ¿Qué más te enamora? Aquí va rápido, este, lo único que voy a decir yo, me gustó más que Concord, es Frag Punk, el 5 contra 5, también otro clon de Overwatch, que es con cartas, que al parecer tienen habilidades, me agradó más que Concord, pero aún así creo que no le voy a andar. El Concord, el Concord que a mí me gustan los tenis del Coutempo, pero sí, esos Concords sí están buenos. ¿Ustedes? No, ya, dale. Next, ok, este también va rápido, fue los flojitos, Winter Borough, fue este juego como el ratoncito, que es como sorbable, es tipo Dawnstar. Se ve bonito, ojalá esté chido. Se ve bonito, se ve bonito, y dices, pues ya tengo el Game Pass, why not, ¿no? Sí, de hecho. Ojalá y esté el rompe madre, sí. Este, a mí no sé por qué, sí me gustó lo que vi, fue este juego de, creo que es de Anapurna, si no me equivoco, es Mixtape. Ah, no, sí, cómo no, mi Charlie. Me gustó, todo, todo me gustó como esta, que va a ser, que va a ser una aventura. Si te gusta ese pedo, haz dos faults, te gusta Life is Strange, o sea, te gusta ese pedo, serie, serie, videojueguil, cabrón, quieres estar ahí. A mí también lo que, lo que vi me gustó. La verdad, este juego sí me gustó mucho lo que vi, este, qué bueno que va a llegar a Game Pass, sí, decidió que va a ser día uno. Y luego también los highlights que le dieron, fue que tiene, pues, música de bandas reconocidas. Exactamente, que eso fue lo que a mí también me prendió, ¿no? Smashing Pumpkins, The Cure, güey, creo que The Killers, Roxy, Iggy Pop, Iggy Pop, Banshee, Joy Division. Le echaron billete a las licencias, güey, a ver si, si no se les fue la feria ahí. Sí, la verdad, sí, espero mucho esto, güey, siento que sí, es uno que voy a tener que tener mi, así como ahorita, mi che, mi che ve aquí al lado un whisky, y solamente cerrar cortinas, y órale, a disfrutar el día. Que no se nos olvide que ya van a empezar a salir esas películas de nuestros tiempos, güey, de cuando nosotros éramos adolescentes. De los noventos, de los noventos. Ya van a empezar a salir. Ok, ¿te continúo? dale, dale, Va, Life is Strange, regresa con Double Exposure, o sea, yo sé que es un juegazo, me gustó el primero, el segundo no recruse y lo terminé, pero sí, también es una experiencia que alguien debe tener. Oye, Charlie, ¿va a seguir en el formato de episodios? No me quedó claro a mí. Ah, ya somos dos, ya somos dos. Ok, hay que checarlo, si alguien lo sabe, déjenos en los comentarios. Ok. ¿Lebs? No, lo que sigue. Va. Eh, de nuevo, este es, qué chido para los amantes, Microsoft Fire Simulator, lo sigo diciendo, se ve increíble, ese videojuego, se ve increíble. A veces dices, ¿por qué largas no fui piloto? Se ve un perro. Lo único, lo único que voy a decir es, me encantaría que me gustara. Sí. O más bien, me encantaría, me encantaría que me apasionara un punto de instalarlo y darle tiempo. Sí. Claro. Sí. Pero, creo que estás de acuerdo, decir, enhorabuena para los fans, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Ok. Continúo, Indiana Jones and the Great Circle, un tráiler con, al parecer, un poco de cinemática extendida, creo que no mostraron casi gameplay. La narrativa. Fue más que en la cinemática, fue en arte. Se ve bien, yo creo que en una de esas cilindro entrando, ¿eh? Me gustó más que el primer tráiler que mostraron. Este, sí, sí me llamó. Es que yo soy fan de Harrison Ford, güey, entonces de ahí, pues. Ah, ¿cómo no ser fan de Harrison Ford? Debería ser ilegal, güey, no ser fan de Harrison Ford. Ese juego va a vender por Harrison Ford, Si ponen a cualquier otro pelado, no venden ni más de ese juego, Sí, güey. Va, que sigue, Hu-Chunk, Fallen Feathers, este, otro juego que viene ahí de, al parecer, estilo, si no me equivoco, es como estilo Souls. ¿Otro? Ya párenle, ya, güey, ya denle calmado, ya, por piedad. Creo que es un action RPG, pero, creo que eso no tenemos mucho que decir nosotros, o sea, sé bien lo que vi, pero, también no es algo que entraría día uno, o algo que invertiría siete dólares, en caso de que lo comprara físico. Fuga, lo que sigue. Fuga, ese también, la neta, ese es mi efecto, ¿cómo se llama este juego que jugamos? El Deathloop, entre más veo menos, quiero jugarlo, above. Sí, yo también. Ya le pusieron mora, ya, 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 Ya entró el pedo que decía Leps hace rato de Dragon Age, ya se ve muy morado ese pedo, güey, sin que, o sea, desde, de como empezó el pinche juego, güey, que nosotros, la primera vez que lo vimos, se veía como un Skyrim, ¿no, cabrón? Skyrim wannabe. Y sí, wannabe, y ahorita ya es un, Demon's Souls Skyrim, ahorita ya es un pedo que trae Onda, cabrón, que trae Skyrim, güey, que trae, no sé, güey, o sea, es como que un pinche, Forspoken, Forspoken, exactamente, como que trae un tutiputito, se me antoja más Forspoken que este, güey, exacto, yo nomás voy a decir, un chico de universos, yo nomás voy a decir algo, yo nomás voy a decir algo, cinco, sin comentarios, vámonos, vámonos, siguiente juego, al parecer, es, este, por lo de, esa onda, onda de la era atómica, Atomfall, también he anunciado, se veía interesante el concepto, pero no mostraron nada, ¿no? No, 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 de hecho, hasta, ay, se me abrió este juego que jugué hace poquito, de la, también, como sucesor espiritual de Bioshock, que también es como era atómica, bla, bla, se me abrió ahorita el nombre, pero, igual, creía mucho ese espíritu de Fallout, ¿no? Ándale, Fallout, 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 igual, eso, necesitamos ver un poquito más, creo yo, como para una opinión, más fue como un existe, sí, sigue, Assassin's Creed Shadows, la neta sí se ve chido, la neta creo que sí sería un Assassin's Creed, después del, Black Flag, que podría regresar, ¿sabes a mí cómo me hubiera interesado ese juego, Charlie, que no se llamara Assassin's Creed, güey, porque lo que vi me gustó, güey, cuando, pensé que era Tenchu, güey, cuando vi a Assassin's Creed, dije, a la verga, es como, güey, Julius, pensé que era Tenchu, güey, cuando vi el trailer, pensé que era Tenchu, a mí me gustó, güey, cuando vi a Assassin's Creed, dije, ya, no mames, güey, ya dejen dormir a este pinche perro, ya, güey, ya basta, Freezer, así lo, así lo sentí yo pesado, cabrón, si se ve bien, lo único que voy a decir es que, pero desconfías, güey, de las últimas chingaderas que han hecho, güey, entonces no sabes, sí, güey, pero, pero, o sea, pero sí puedo decir que, puede que sea Assassin's Creed, que me haga regresar a la saga, puede que sea, leps, fuertes declaraciones, güey, nah, yo tengo cuatro Assassin's Creed, güey, que puede que me hagan regresar a la saga, güey, y los que ya sé que están chidos, nomás no le he entrado, güey, que es Odyssey, y Origins, y nada, el pedo de Assassin's Creed, güey, es de que, yo creo que ya no más, yo creo que ya no más, yo creo que ya no más volvería, si sale uno que no sea open world, güey, tan abrumador como son los Assassin's Creed, yo creo que, que es eso, ni siquiera que sea mundo abierto, creo que hay mundos abiertos, que no se le hacen abrumadores, como Ghost of Tsushima, por ejemplo, pero Assassin's Creed, siempre su highlight, que es de que, güey, esto está bien grande, hay un chingo de, mil pendejadas que hacer, güey, allá afuera, ochenta mil side, pues, y todo ese rollo, y, es lo que, pues, me aleja un poquito, de Assassin's Creed, no quiere decir que no me gustan esos juegos, pero, pues, justamente hay otros, que, que hacen que, que sí le dé mi tiempo, con muchas ganas, y este, ¿no? A mí, ¿sabes qué me atuvo este juego? Que todavía no sé muy bien, es de que, no sé si te has que darle dos vueltas, o sea, como decir los Scarlet Nexus, porque te van a elegir a jugar con dos, ya sea con la Shinobi, o ya sea con el Samurai, no, no, entonces, Scarlet Nexus está perro, güey, sí, güey, yo sé que está perro, pues, te jugué, pero también te hará elegir como, dos personajes, pues, o sea, te hará elegir, pero este alternas, ¿no? En Scarlet Nexus, desde el principio, eliges hombre o mujer, ¿no? Ah, eso es lo que yo no sabía, qué bueno que me hizo ahorita, no sabía que alternabas, según yo, que quieras de cuenta que, estás la, o sea, no es como que puedas echar el ron, nada más con el vato, y otro ron con la morra, o sea, tú eliges, hay misiones, que van a ser obligatorias para la morra, hay misiones obligatorias para el güey, y hay algunas que te dice, con quién quieres jugarle esta misión, güey. Ah, qué bueno que me dices, entonces, lo que sí es más seguro, que sí le regresas a la descripción, pues, ya, güey, mira, casi nos queda tiempo ya para la carnita, Stalker 2, ya por fin anuncia en fecha, de salida, se ve bien, septiembre 5, 2024, se ve a ver ese pinche juego ucraniano, la verdad, sí fue a mí, una de mis highlights, sí le tengo ganas de este juego, este, es como todo esto que me gusta en, en videojuegos de shooter, que es esta onda posapocalíptica, esa onda shooter, güey, posapocalíptica, ¿no?, que le sale del, del estándar de la pinche guerra, y los putos soldados, me late esa onda sobrenatural que trae, güey, y, el que pudiera, lo que haga la radiación, en otro, en esta chile, y la fidelidad a los pinches acentos, güey, de ucranianos hablando inglés, güey, nada, no sé, se ve como que es algo que, que está hecho con amor, ¿sabes, güey?, y quieres dar balazos ahí, cabrón, yo también lo vi y dije, arra, quiero, quiero jugar a esta mano, tanto sí, creo que es un juego, en el que, en cuanto salga, sí, pegaría Game Pass, para jugarlo, día uno, sí, yo también creo, creo que yo también, ¿tú, que todos queramos entrarle, de lanzamiento, y listo, últimas dos, se anuncia, el nuevo Xbox Series X, todo digital, a mí la verdad, no me puede volar más madre, yo sí quisiera, que hicieran un Xbox Series X, con disco, pero, me gustó el color, el color sí me gustó, con el verde, abajo, como tiene como puntitas, también como, como estrellas, pero la base, la base circular, güey, que, o sea, creo que trae más verde, eso sí me gustó el color, y el blanco, pues no, güey, yo soy feliz con mis Series X, y que traiga disquito, o sea, no sabemos que somos el nichito, de lo físico, no, pero, a lo mejor, esto, le vas a, le va a dar algo de ventas, güey, que creo que es lo que necesitan, ojalá, o sea, creo que está bien, vamos a ver cómo, cómo responde la, la gente al respecto, pero sí dentro de nuestro nicho, pues creo que no nos podría valer, más tres kilos de chorizo, ¿no? Yo, nada más cuando vi, tengo mi duda, de que, si es que habrá, eh, un gran público, que pague un Series X, digital, cuando está la opción de un Series X, o sea, y eso es una duda genuina, no estoy criticando, el, el, el güey que cambia su iPhone, cada seis meses, güey, lo va a comprar, ¿sabes? Buen argumento, El, el Ivanovich, cambia su iPhone cada que sale el nuevo, yo creo que, no tengo nada que decir contra eso, yo creo que sí no va a entrar, güey, y ya sabemos que, el otro güey que no, que no es clavado en los gráficos, si ya tiene su S, yo creo que difícilmente lo va a hacer, pero vamos a ver cómo, cómo responde, güey, creo que si lo sacan es por algo, y, y obviamente les va a salir mucho más barato, pero decir que el X normal, güey, pero, vamos a ver, aquí me di un poquito de risa cuando anunciaron esto, porque toda la gente, hasta vi tweets, antes del Xbox Showcase, que andaban diciendo que era la, la, la consola portable, portátil, perdón, de Xbox, güey, que había unos, que había tres, este, ¿cómo se llama? estantes, cubiertos, y pensaban que iban a ser, la portátil, la portátil Xbox, y no, resultó ser la versión digital, de las versiones, de esas versiones, pero bueno, ahora sí, terminamos, justamente con el anuncio final, la sorpresa de la noche, Gears of War, y Day, básicamente, cuando terminó el Showcase, el único pedo, es que esta madre sale, para el 2028, güey, yo lo sentí, yo digo, oye güey, que chido, que regrese Gears, pero, definitivamente, se ve que no está hecho, ni el, no están hechos, ni el 10% del juego, yo creo, es un juego, que se anunció, cinco años, después del Gears 5, que salió en Xbox One, y güey, yo creo que nada más, era como, como la, la papa caliente, en Xbox, ha estado, hirviendo, en los últimos meses, yo siento, que fue de que, ármense un trailer, güey, de aquí a, a un mes, güey, subanlo, y este, para, pues, para vender Xbox, para vender esta nueva versión, de Xbox, o sea, y qué bueno, qué chido, pero, qué, qué más podemos opinar, no, es un teaser, es un teaser, es una precuela, no, de hecho, así la plantean, el highlight, es saber que la franquicia, no está muerta, pues sí, punto, que sigue viva, el teaser, se ve, chingón, güey, o sea, creo que no, no alcanzó, la epicidad, güey, de los que, habrá que investigar, quién hizo, todos esos épicos, güey, de, de la época, del 360, güey, creo, creo que no alcanzó, esa pinche epicidad, güey, del de la, cómo se llama esta rola famosa, del primer, Mad War, del Mad War, cabrón, es que eran comerciales, para televisión, y el otro, donde se ve el pinche Marcos, recargado en el árbol, güey, del Dom, también, pero, o sea, es nostalgia pura, güey, fanservice, es, Gears of War, es un nichote, güey, no sé si ya sabemos, si lo están desarrollando, los mismos que hicieron, los últimos, que no valieron chorizo, ¿sabemos eso, Charlie, o no sabemos quién lo está haciendo, este juego, porque, de Coalition, sí lo está haciendo, de Coalition, sí, el equipo de Gears of War, todavía, no se han muerto, pues ahí, este es el pedo, güey, pues ahí fue cuando, la franquicia fue a la chingada, cuando lo dejó de hacer, el Pink Games, entonces, aquí la, ¿a ustedes consideran, que así fue, al nivel de bomba, esta anuncia? Yo no, no considero, que sea de bomba, considero, que es una, noticia buena, que da esperanzas, a los fans, pero a mí, pues me preocupa, que estén, los que lo desarrollaron, güey, porque, pues para mí, la franquicia, se fue a la chingada, cuando lo de, cuando se salió, todo el equipo de Epic Games, güey, cuando ya no estaba, Clint Plecinski, cuando no estaba, Rod Ferguson, parece que, los que se quedaron, no tenían ese estandarte, de lo que significaba, el Gets of War, me da gusto, güey, o sea, les voy a dar el beneficio, de la duda, y creo que, la nostalgia, a mi, por lo menos, nos va a mantener, interesados, siguiendo, el juego, pero, también concuerdo, que le falta un chingo, o sea, no creo que vaya a salir, ni siquiera, en el 2025, entonces, hay que tener, las expectativas, moderadas, pero, creo que es una buena noticia, para los fans, de la marca, de la marca, de Microsoft, como tal, creo que es una buena noticia, entonces, si, la neta, sí, copia igual, güey, pues, pues, hay disculpas, que haya tomado la batuta, cuando te piste, güey, no, está bien, está bien, la neta, internet, lloro, pero, nada más, así con, cuáles fueron sus highlights, del show, rápido, fue, eh, Fable, Metal Gear Solid Delta, Doom, Dark Ages, y, Gears of War, E-Day, para mí, para llamarles highlights, pues, son cosas que, que creo que me interesaría, jugar día uno, o que definitivamente, voy a jugar, ¿Tú, Mishura? Eh, Fable, Stalker, eh, el Gears of War, por supuesto, eh, el Doom, 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 en épocas oscuras, güey, la gente así, no me lo esperaba para nada, me motivó cabrón, güey, sí, y, me hypeó, y, la neta, te digo, todos los demás juegos son esas cosas de que dices, güey, pues, qué bueno que van a estar en Game Pass, porque, por, por comprar Game Pass, por jugar un mod, puede que se te pegue uno de estos, güey, que no quieren desaparecer como tal, güey, que quieren seguir ahí en la batalla, y, pues, vamos a ver hasta dónde les alcanza, güey, espero que todavía estén a tiempo, espero que todos estos, eh, juegos la rompan, para que las personas, que como tal, no, no se han hecho de una consola, o no han adquirido Game Pass, güey, pues, lo hagan, ¿no? y al mismo tiempo experimenten otras cosas chingonas que están en la plataforma. Sí, a mí ya ha sido rápido, fue también Doom Dark Ages, obviamente, fue Expedition 33, Metal Gear Solid, el Delta, Stalker, Stalker y Mixtape, fueron mis highlights del juego. Obviamente también me gustó Fable, pero, no sé si le va a entrar día uno, sé que va a ser algo inmenso, y es por eso que me la estoy pensando en entrar día uno, pero sí me gustó mucho lo que viven. Todo está en Game Pass. Y ya de aquí, pues, solamente voy a decirlo rápido, a ver, este, igual, como dije al principio cuando estaba Shura, no es para demeritar, todo lo que llega a multiconsolas son los siguientes, Call of Duty Black Ops 6, Doom Dark Ages, Dragon Age, Fallout, Expedition, Metal Gear, Sea of Thieves, Flintlock, Diablo, Ah, no dijimos el Elder Scrolls, ese me pasó, Life is Strange, Wuchang, Atom Fall, y Assassin's Creed. Oigan, y había otro que tampoco dijimos que fue en Metro. Ya me tengo que ir, cabrones. Sí, ya te rezo la batuta, güey. No, ya nomás, este, pues ya ni me voy a despedir, güey, neta, ya me tengo que ir, porque tengo que abrir la puerta. Ahí los veo, perros. Ahorita tú, pues ustedes despiden si quieren, güey, no tengo pedo. Sasquatch, va. Bueno, pues, Shura, pues tú vas, tú vas al siguiente al mando. como siempre, gracias por vernos, gracias por llegar hasta aquí, gracias por estar siempre al pendiente del Twitter, de nuestros comentarios, gracias por opinar en el video, la verdad, leemos sus comentarios, les importa mucho su feedback, déjenos ahí qué opinan de este evento, a los que siguen a la marca, les dio gusto, a los que tienen sus reservas, o tienen preferencia por otras también, déjenos que los motivaron, como ya vimos, la lista es larga, creo que la mayoría de las cosas, 80, 90% de las cosas son sobresalientes, son positivas, y el otro 20% no es que no lo sean, simplemente es que hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Enhorabuena, mi Charlie, buen momento para ser fans de los videojuegos, y sigan al pendiente del canal, vamos a seguir hablando de historias que se vayan desarrollando al respecto, ¿no? Qué chingón final, la neta, yo también me la pasé muy bien, para mí fue, pues una, una, bonita bocanada de nostalgia, ya que, pues el E3 ya no está más con nosotros, ya no más las conferencias, en las que te sentabas en el sillón, dos, tres días, a disfrutar, solamente escuchar en uso de videojuegos, entonces, este showcase de Xbox, la neta me dio esa, de sentimiento, qué bueno que, qué bueno que lo hicieron, y, pues esperemos, también tener noticias de Nintendo, estos días, porque es lo que nos falta, justamente como para cerrar este verano, igual, pues esta vez no voy a poner la escaleta, de los Whatsapp Sporting, y Whatsapp Politics, entonces, se salvaron, pero, igual también ahí, sí está muy chido, leer sus comentarios, interactuar, y, cada vez son más comentarios, entonces, está muy chido, muchas gracias por escucharnos, recuerden compartir, y, si les gusta, pues díganme a alguien más, a ver si son igual de ñoños que nosotros, así es, entre más gente, lleguemos mejor, amigos, esto fue todo en el Wadafire Show, muchas gracias, gracias por tu amor, por compartir, por estar al pie del cañón, y nos vemos, hasta luego, bye, bye, bye,